Me lo he comprado para jugarlo detrás de las cámaras, ¿eh? No me lo he comprado satisfactorio, dice el cabrón, no. Me lo he comprado para jugarlo detrás de las cámaras, no lo he comprado para jugarlo en el canal porque creo que no es un juego para el canal, ¿vale? Es que el Baldoa, el Link VR, que no. El Sonic, que eso ya los tengo. ¿Por qué decir juego que ya tengo? Me he comprado, me he comprado el Go, el WoW, ¿el qué? El Go of War, que eso ya lo tengo, Sandro. Dios. El Elden Ring, correcto. Jotarrió, correcto. El Elden Ring. El Elden Ring. He estado jugando al Elden Ring. Creo que llevo nada. He jugado 3, 4, 5 horas. A ver, ¿cuántas he jugado? 6,7 horas. 6,7 horas. 6,7 horas. Espérate, voy a quitar esto. Voy a quitar esto. 6,7 horas. Cuando salga en febrero el Kerbal 2, dime que lo jugará, dice Dedrick. Sí, sí, lo jugaré, sí lo jugaré. Lo sé que lo jugaré. Sé que lo jugaré porque es un meme que lo juegue, ¿vale? El Kerbal 2, pero no esperéis mucho entusiasmo. ¿Para qué lo dice Jotarrió? Que así no podemos trolearle de hechizo. El del Ring, no el de Sony. ¡Ay, Dios mío! Pues enhorabuena, es un juego único. Si entra en su estilo y mecánicas, que no todo el mundo lo consigue, dice Peter. No, no, es que, Peter, es un juego de nicho. Estoy seguro que no voy a entrar en su... O sea, me compraré el del Ring simplemente porque yo lo critico muchísimo, los juegos tipo Souls, porque no son juegos que puedan considerarse para todos los públicos. Son juegos muy de nicho. Pero el del Ring ha vendido... Pues no sé, ¿qué habrá vendido? O sea, ¿cuántos millones de juegos habrá vendido? ¿50 millones? ¿30 millones? Ventas el del Ring. A ver, voy a ver si lo encuentro. 16,6 millones. El título de los creadores de Dark Souls alcanzó la cifra de fecha tal... 16,6 millones lleva. Y bueno, luego tengo otra noticia que el del Ring alcanza los 17,5 millones. Yo qué sé, tío. Eso es el 30 de septiembre, o sea, que ahora estaríamos cerca de los 20. O sea, es una barbaridad. No tiene sentido, no tiene sentido que un juego de nicho... Que un juego de nicho, un juego tan áspero... Porque la palabra para mí del del Ring es áspero. Es áspero en todos los sentidos. O sea, es áspero... Es áspero en todos los sentidos. En todo. Buenas, Eli México. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¡Feliz año! Que ya se ocupa una actualización de Oni, please, dice Eli. ¿El qué? ¿Oni? Oni, Oni, Oni... Oni, Oni, Oni... Han sacado la actualización de Hot Shots... Pero... Ha sacado New Building and Rooms... Sí, tiene varias cosas, creo. Tiene varias cosas, ¿no? A ver... Espera que estoy leyendo una cosa... Ponen Cosmetic Skins para los duplicantes. No, de que tú lo juegues, dice Eli. Que yo juegue Oni. Ya va tocando que juegue Oni. ¿Sí? ¿Tú crees? A ver... No me molan los Dark Souls, dice Arcadius. A mí tampoco, ¿eh? A mí tampoco, ¿eh? A mí no me molan los Dark Souls. Pero dicho, bueno, no tiene sentido que los Dark Souls tengan unas ventas normalitas, ¿vale? Todos los juegos tipo Souls, el Sekiro, bueno, el Sekiro también vendió bastante, Sekiro, el Bloodborne, los Dark Souls, todos los Dark Souls. Son juegos que el Demon's Souls, todos estos juegos, pues, han tenido unas ventas normalitas. Porque eran juegos tipo nicho, para gente que quiere juegos ásperos con una dificultad endiablada. Además, no solamente dificulta los combates, el juego es difícil hasta en los menús. Los menús son tremendamente asquerosos. Difícilmente me voy a encontrar un juego como el Elden Ring, en el que el menú, el menú de pausa, que no tiene menú de pausa, por cierto, el juego es tan difícil que ni siquiera puedes pausarlo. El juego no puedes pausarlo. Cada vez que entras en un menú, el juego continúa. Por tanto, tienes que tener cuidado donde entras en los menús porque te siguen matando. ¿Vale? O sea, el juego es así de difícil. Pero es que encima es tan difícil que los tutoriales no están ni siquiera bien explicados. Pero es que encima es tan difícil que no sabes ni cómo equiparte los objetos. O sea, es tan difícil el juego que han hecho difícil el poder equiparte objetos. O sea, es todo difícil. Es todo. Es áspero. De hecho, no hay ninguna guía. O sea, no hay ninguna guía, me refiero, dentro del juego. Lo mejor que te puede pasar en el Elden Ring, o sea, lo mejor que puedes hacer, si te está enfrentando al Elden Ring o a cualquier juego tipo solo, supongo, pero vamos, al Elden Ring, es entrar en internet y verte un gameplay de alguien que sepa jugar. Porque así, digamos que vas entendiendo los conceptos básicos del juego. Porque si no, si lo tienes que esperar a descubrir tú, es una cosa de decir, tío, pero ¿por qué cojones el juego no me está hablando en el mismo lenguaje de los videojuegos que yo estoy acostumbrado? Y es que el juego no te quiere hablar en ningún tipo de lenguaje, no te quiere poner las cosas fáciles, ¿no? En ningún momento. Y para mí aquí hay dos problemas. El primer problema es el enorme salto en dificultad con respecto a cualquier otro juego como este tipo de juego, ¿no? El juego en tercera persona, de combate y tal. El enorme, enorme, enorme salto en dificultad que hay en los juegos tipo Soul, ¿no? Eso es punto uno. Y el punto dos, lo áspero que es el juego alrededor. O sea, ya no solamente es que quieras ser difícil, como juego difícil, ¿vale? Como eran los Ninja Gaiden y este tipo de juegos que eran muy difíciles, pero yo me he pasado a los Ninja Gaiden, coño. ¿Vale? El juego en los que había que tener habilidad con el mando, pero ya está, habilidad con el mando. ¿Vale? Ya está. No habilidad en los menús. No, pero este juego decide ponértelo difícil también en los menús. O sea, es tremendo. Es ultra... O sea, yo estaba... Yo estoy jugándolo y estoy... Además es aburridísimo el hecho de decir, llegas a un boss de los primeros, ¿vale? Llegas a un boss... Ya te digo, he jugado solamente 6, 7 horas. Llegas a un boss y el boss te va a matar todo el rato. Y ahora la mecánica, porque es una mecánica típica de Souls, es... Tienes un punto de guardado muy cerca del boss y vas a tener que reintentar el boss 250 millones de veces hasta que entiendas los patrones y tú tengas la suficiente habilidad en las manos para poder matar al boss. Entonces, como... Vale, no lo puedo matar, voy a volver hacia atrás, voy a farmear niveles para volver a matar al boss. Pero lo mismo, después de farmear 15 niveles, dices tú, bueno, ya estoy rotísimo. ¿Sabes? He ido... Fui con nivel 15 y vuelvo con nivel 30. Lo puto reviento. Llegas allí y el boss, en vez de matarte de dos hostias, te mata de cuatro. Pero las hostias te las vuelve a dar. Por tanto, no es un juego en el que leveleando puedas hacerlo más sencillo o significativamente más sencillo, ¿vale? Sino que al final es un juego que, si tú no tienes la habilidad suficiente para leer los movimientos del boss, porque te lo has memorizado con cada boss, ¿vale? Si tú no tienes la habilidad suficiente para memorizarte los movimientos del boss y la habilidad suficiente para reaccionar con tus manos, ¿vale? Psicomotricidad para reaccionar con tus manos cuando tienes que girar, cuando tienes que saltar, cuando tienes que echarse atrás, cuando tienes que pegarle, cuando puedes pegarle dos veces, cuando tienes que tirar una malla, cuando tienes que esquivar de lejos. Si tú no tienes la habilidad suficiente para, además de interpretarlo, saber reaccionar acorde con lo que está pasando en la pelea, nunca te lo vas a pasar. Porque no es un juego en el que, por mucho que le ves, puedas matarlo a hostia pura, como si fuera un God of War. ¡Aaah! Vale, lo reviento y ya está. Y tanqueo, 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 tanqueo. No se va, no puedes tanquear. Es imposible. Es imposible. ¿Vale? Entonces, que alguien me explique cómo ha sido la enorme campaña de marketing, porque al final la reflexión que yo lanzo es esa, ¿no? Que alguien me explique. Yo ya sabía todo esto del Den Ring, ¿eh? Yo me he metido sabiendo dónde iba, ¿eh? Pero yo me dedico a esto. El Den Ring ha tenido varios premios a Juego del Año, en varias revistas, varios certámenes, Juego del Año en muchos sitios. Para mucha gente ha sido Juego del Año. Entonces, yo no puedo estar criticándolo sin haberlo jugado. Entonces he dicho, va, me voy a enfrentar a él, voy a intentar aguantar 10, 15, 20 horas, lo que pueda, y después de pasar 10, 15, 20 horas, si sigo odiándolo, que le den por el puto culo. Pero es que llevo 6, 7 horas, y en ese tiempo, en otro juego, ya hubiera hecho bastante, y en ese estoy atascado en un boss. Y no lo paso. Y estoy leveleando, haciendo el gilipollas, subiendo chorrocientos niveles, para intentar volver a enfrentarme al boss. Pero es que, por mucho que vuelvo, vuelve a suceder lo mismo. ¿Vale? Hay un estudio que es el juego más acabado del año y el más abandonado, dice Peter. Hombre, las dos cosas no pueden ser, ¿no? ¿Peter? O sí. O sea, ¿cómo consigues que sea el más acabado y el más abandonado? O sea, no entiendo. O sea, el más dentro de qué rango, o cuál es la muestra, ¿sabes? O sea, no entiendo. O sea, el más abandonado lo puedo entender, pero el más acabado del año, me lo creo regular, ¿eh? Me lo creo regular. A ver, dice Peter. Son especiales, por eso a los que nos gustan nos cuesta mucho explicar por qué nos enamoran. Luego no son tan descabellados. A ver, yo entiendo perfectamente por qué os gustan los juegos con una dificultad alta, Peter. Yo tengo amigos que son así. Es que os gustan los juegos que alcanzan un nivel de dificultad tan alto que es frustrante. No pasa nada. Me parece genial, si es que no pasa nada. Lo que pasa es que, repito, es un juego nicho. Es como si yo tuviera que explicar por qué me gustan los juegos de factoría, Peter. ¿Me entiendes? El concepto básico es rodarse con Maca, sí, sí. Ojalá estuviera el de Enrin para poder jugarlo porque es lo único que no puedo jugar en el G4NOW. Ya lo vi, Rafael. Me sorprendió que el de Enrin no estuviera en G4NOW, Rafael. No entendí por qué. ¿Qué pasa, Indiaco? ¿De qué se está quejando el señor mayor? Dice, cabrón. El que tienes que evolucionar es tú más que el PJ y Zalcadrio. Sí, sí, claro. Evidentemente tienes que evolucionar tú como jugador y saber esquivar y tal. Pero, tío, intenté un boss como 20 o 30 veces y después de 20 o 30 veces dije, es que me sigue matando de dos hostias. Es que no me aprendo los patrones. A veces esquivo por casualidad, a veces tal. Además, tengo la mala suerte que he empezado haciendo un personaje que es una especie de mago. ¿Vale? Es una especie de mago. Bueno, creo que es un mago o algo así. Porque quería jugar con invocaciones. Porque la gente decía que el modo fácil es jugar con invocaciones. Y digo, vale, pues voy a jugar con invocaciones. Pero resulta que las invocaciones me ha costado un montón sacarlas. No las he conseguido sacar hasta la hora sexta o séptima de juego. Las invocaciones encima son una mierda. No las puedes invocar en cualquier sitio. O sea, las invocaciones tienen un radio. Entras en ciertas áreas y ahí dentro puedes invocar. Pero no te puedes ir moviendo por el mundo libremente con las invocaciones. Yo pensaba que eran como Pokémon que te seguían. Y digo, joder, así va a estar web. Pues resulta que no, tío. Que las invocaciones no te siguen ni nada. Sino que se invocan en un área y están en ese área y ya está. Y las puedes invocar una vez. Y ya está. Y era como... O sea, están... Son súper restrictivas las invocaciones. Entonces no entiendo nada de las invocaciones, tío. Entonces, ¿confirmas que estás jugando en modo fácil? Vaya novedad. ¿Por qué? Lo de modo fácil. Si esto no tiene modo de dificultad. Por lo de las invocaciones. Sí, las invocaciones yo pensaba que iba a facilitarme la vida, pero no los puedo usar en ningún lado. De hecho, lo único que me queda por probar es si la puedo usar en un boss. Espero que sí, porque si no es que ya estoy mortísimo. Supongo que como porque ha vendido tanto, lo han acabado muchos y también han abandonado, dice Peter. Pero hombre, pero Peter, hay juegos que han... Hay juegos que han vendido mucho más que... Es que no tiene sentido. O sea, si Elden Ring ha vendido 20 millones, ¿quiere saber cuánto ha vendido el último Zelda? ¿Quiere saber cuándo... Bueno, es que es solo de Nintendo Switch, pero bueno, ¿quiere saber cuánto ha vendido el último Zelda? ¿Cuánto ha vendido el último Mario Kart? ¿O cuánto ha vendido el último Animal Crossing? Por la parte de Nintendo. O el God of War, o el Horizon Zero Dawn, o sea, yo qué sé. O el Spider-Man. O sea, yo creo que juegos que han vendido mucho más que Elden Ring, que habría que ver los números, pero yo me imagino que han vendido más, porque, repito, no son de nicho. Esos juegos, tío, o lo ha acabado más gente o lo ha abandonado más gente. No puede ser que el Elden Ring con 17, 18, 20 millones de copias, que hay juegos, repito, que han vendido más, Elden Ring tenga el récord de haber sido el más acabado, este año supongo, el más acabado y el más abandonado a la vez. Que tuviera uno de los dos récords, te digo, vale, ok, bueno. El más acabado, lo dudo que lo tenga, ¿vale? Quizás sea en porcentaje, el porcentaje sea el más acabado. Pero es que dice que es el más acabado y el más abandonado a la vez. Por tanto, 50-50 exacto. Y no hay ningún juego que, o sea, y no tiene sentido. A un juego que lo hayan acabado el 51% de los jugadores que se lo compran, ya tendría, o sea, por eso digo que esa estadística me parece muy rara, muy rara, muy poco creíble. Pero claro, a la gente le molan las estadísticas absurdas. O sea, según un medio de Italia, el Elden Ring tal, ¿y de dónde saca los números? Pues se lo ha sacado de los logros de Steam, de la gente que tiene que agregar al redactor del periódico. Ah, vale, pues, ¿qué? O lo han dicho los creadores de Elden Ring. Ya, pero lo que digan los creadores de Elden Ring, los creadores de Elden Ring tienen las estadísticas de Nintendo. O sea, es que, ¿cómo lo saben? Es que es muy complicado eso, tío. Si me llega a decir una de las dos, te hubiera dicho, vale, sí, puede ser, porque han vendido tanto y lo han abandonado el 90%. Dice Diedrich, ¿ya no aprendes patrones? Pues que sepas que en este primer boss lo he intentado. O sea, yo he dicho, a ver, sé que el juego es de aprender patrones. Y he intentado, como ya te digo, 20-30 veces un boss, ¿vale? Un primer boss que te sale. Digo, voy a intentar aprender los patrones. Joder. Qué puta frustración, ¿eh? Porque, claro, el boss hace 6, 7, 8 ataques diferentes. Y a mitad de vida cambia los patrones y hay otro ataque diferente. Se vuelve más rápido, se vuelve más cabrón. Y como yo estoy jugando con un mago, soy un tío lento, un tío que rueda poco, un tío que se cansa enseguida. Claro, tiro bolas de fuego, bolas de energía, y eso hace lo que más daño hace. Por tanto, yo en el cuerpo a cuerpo soy un manta. Pues nada, tío. No entiendo nada. Toca por ese modo Twitter. Y la fuente, dice Sandro, claro. Seiko dice que el 100% de los juegos, que juegan fácil. Y de la cara. Bueno, pues eso. Que simplemente, que es un juego tan, 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 tan áspero, que yo no entiendo la campaña que ha habido alrededor de marketing. Bueno, no entiendo. Sí la entiendo. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis la campaña de prestigio que hubo alrededor del No Man's Sky que luego le vino en contra porque no daba lo que prometía? Pues con Elden Ring, o con Cyberpunk, ¿vale? Pues con Elden Ring yo me siento más o menos igual. Pero entiendo que la gente no ha hablado de esto. Y es, hostia, nos han vendido Elden Ring como un juego que cualquiera puede jugar, un juego que, ¿sabes? Porque en ningún momento en la campaña de marketing te habla de la dificultad, ¿vale? No te habla de mundos increíbles, de convierte en el guerrero legendario, consigue espadas, mata monstruos, yo qué sé. Desarrollo de tu personaje, el rollo de RPG, no te habla de dificultad. Y una campaña de marketing de la puta o sea, alrededor del Elden Ring, como si fuera un AAA. O sea, fue un AAA, como si fuera un juego para todos los públicos. AAA es por el presupuesto, pero fue para todos los públicos. Y no un juego indie, de nicho, todo el rollo. Y de repente, la gente lo está jugando, y todo el mundo callado, tío. Yo lo que esperaría es que mucha gente... Bueno, Instagram. Lo que esperaría es que mucha gente... Supongo que estás con Magritte. Y sí, se puede hacer bola al principio, los patrones de Magritte son un poco tramposos, pero la magia más adelante es muy OP, dice Peter. Pero más adelante, ahora estoy jodidísimo. Magritte, sí, Magritte es el primero. Un tío con un bastón, que te pega con el bastón, y luego saca cuchillos de luz, y luego saca una maza de luz. Y yo es como, vale, saca más cosas. O sea, saca más cosas. Por favor, he conseguido llegar a quitarle la mitad de vida, para que saque la maza, ya está. Después de 35 millones de intentos. Y estoy como, bueno, pues nada, volveré para atrás. He visto un tío, he visto un punto donde hay un gigante que salta y se te tira encima, ¿vale? Y he visto que ese gigante te da mil de experiencias, ¿vale? Ya estoy en un punto en el que para subir un nivel necesito 3.500 de experiencias. Y al lado del gigante hay un punto de guardar. Entonces lo que hago es, guardo, para que el gigante haga respawn, mato al gigante. Guardo, mato al gigante. Guardo, mata al gigante. Guardo, mato al gigante. Guardo, mato al gigante. Guardo, mato al gigante. Guardo, subo de nivel. Guardo, mato al gigante. Guardo, mato al gigante. Guardo, mato al gigante. Sube de nivel. Y así. Cada vez que subo de nivel hace falta más puntos. Por tanto, tengo que matar al gigante una vez más. ¿Vale? El gigante me da mil puntos de experiencia y matar a un campamento entero, yo en un soldado que es mucho más arriesgado, me da lo mismo 500 o 600. Entonces he dicho, bueno, pues mato al gigante que me da mil todo el rato y ya está. Pero, tío, es como... En serio, loco. O sea, no entiendo. Sé que no me comparas el de Enric con el Silver Pan, dice Arcadio. ¿Por qué? Sinceramente a mí me parece de los más fáciles de los souls. Eso no quiere decir que sea fácil. ¿Habrá de cierto caballero con caballo al inicio? No, Arcadio. Ese también lo intenté y pasé de él porque era imposible. El del caballo con caballero, imposible. Porque no tengo ni dónde esconderme. Me intenté esconder una torre que había al lado y el tío daba la vuelta y entraba por el otro lado. Buenas, Julito. Pues ese es fácil, Liz Arcadio. Y esto es una de las cosas que yo me encuentro muchas veces cuando hablo de los juegos tipo souls. Siempre está el típico listo que dice, pues es súper fácil. Son gente que es como si yo me pusiera a decir, es que Oxygen no incluye súper fácil, es que Factorio es súper fácil, es que no sé qué es súper fácil. Y una persona que está frustrada intentando entender jugar a Factorio o intentar jugar a Oxygen me miraría con cara como diciendo tío, ¿tú eres gilipollas o qué te pasa? Que para ti sea fácil no significa que el juego objetivamente sea fácil. Pero siempre pasa esto. Siempre que digo esto, siempre está el más listo de la clase que dice, ja, pero sí es súper fácil. O sea, y es como... Pero, pero, ¿tú estás entendiendo lo que está pasando aquí o qué? Aprovecha el bug, dije sí, Dobby Juan. Yo intento aprovechar el bug todo el rato en este juego, para intentar ganar algo, pero es que no, es que no. Peter dice, no solo es importante subir de nivel, gestionar y mejorar el equipo, puede ser incluso más importante, una buena arma puede destrozar a los bosses. Sí, Peter, pero yo no sé ni dónde encuentro un arma, tío. Voy con el puto bastón que me han dado al principio. No sé, Peter, no sé dónde he encontrado un puto arma. El juego no te da ninguna pista. Estoy agobiadísimo. Me dan espadas y armaduras para guerreros, pero para mago no te dan absolutamente nada, Peter. Me he debido elegir el personaje más difícil de jugar, tío. Y ya estoy atrapado en una partida que llevo siete horas y no quiero ir marcha atrás porque para mí siete horas invertidas es mucho tiempo. Alonmaru, feliz año. Dice, no te quejes, que seguro que no te han dicho que pongas un marcador de muerte. ¿Qué es un marcador de muerte? Que no sé el que es un marcador de muerte, tío. Encima el juego está lleno de mensajes que han ido dejando otros jugadores que son gilipolleces, todo lleno de manchas de sangre que puedes tocar para ver cómo murieron otros personajes. Uno de mis mayores problemas, y sabéis que soy impresado con estas cosas, es la interfaz. La interfaz no está clara. Y en este juego es áspera no. Lo siguiente, tío, es una lija del siete. O sea, no sabía cómo equipar objetos. Porque hay una cosa que es inventario y otra equipamiento. Tío, ¿cómo puede ser que un juego que se han gastado tanto dinero no hayan hecho una interfaz más intuitiva? O sea, es tremenda, tremenda mierda la interfaz. Digo, pero tío, que no puedo equipar un objeto. No sabía cómo equipar un objeto. Y luego me dan invocaciones y no las puedo invocar. Directamente no te explica que para poder invocar no solamente tienes que tener la invocación, sino que tienes que tener un objeto que te van a dar más adelante que se llama campana de no sé qué. Entonces, hasta que tú no avanzas en la historia suficiente no te dan la puta campana y con la campana ahora puedes invocar. Pues yo me he llevado con una invocación en el bolsillo porque mi personaje empezaba con una invocación intentando invocarla. Pues resulta que no tenía la puta campana y he tenido que buscar por internet por qué coño yo no sé invocar porque pensaba que era que yo estaba haciéndolo mal. ¿Sabes? Y entonces eso es lo que me jode. Que el juego no te lo dice tan claro no te lo dice claro y te da la sensación de que tú como jugador lo estás haciendo mal y yo no lo estaba haciendo mal. Es que simplemente no se podía pero el juego no te lo avisa. A ver qué me ha dicho por ahí. Dice Injupa, diga que no es fácil ese voz. Ya, tío. Es súper fácil cuando lo has echado mil horas, dice Icercar. Ya, ya. Entiendo que llevo mucho detrás y se me hace fácil. Pues has dicho que lo es, Arcadios. Ahora te estás diciendo pero Arcadios, si le laes tu mensaje anterior has dicho ese es fácil. Y me lo está diciendo a mí que me estoy aquí echando las muelas porque llevo siete horas y estoy ya puto frustrado. Entonces, pues me frustra escuchar a la gente diciendo jeje, pero si es fácil. Porque me hace a mí sentir mal como jugador. O sea, con la cantidad de décadas que llevo yo metido en esta puta mierda de videojuegos, ¿vale? Y que digo yo que es difícil y la gente jeje, pero si es fácil. Porque digo, ya está. Ya me ha tocado a mí el listo. Yo me he pasado todo y solo me he llegado a desesperar con Elden Ring curiosamente, dice Peter. Sí, ¿no? Pues con esto me he encontrado gente diciéndome que el Elden Ring es muy difícil y que el Elden Ring es muy fácil. Los dos extremos. Una pregunta. ¿Ha jugado al Dark Souls? Dice Los Maros. Jugué un poco al 2, Los Maros. Nada, jugaré tres horas. Pero en el momento en el que vi que era de intentar, 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 intentar y ya tomar por culo. Y lo dejé. Me pareció un juego que no es para mí. Es de nicho y no es para mí. ¿Vale? Pero este Elden Ring ya he dado antes los motivos por lo que lo estoy jugando y creo que son motivos legítimos. Lamentablemente, la propia esencia de los Souls creó un grupo de gente elitista que se cree la última Coca-Cola solo por jugar y le gusta ese género. Tienes que verte el gameplay de uno que sí que sabe y juégate el tutorial 14 veces de GmG. Pues no es broma, pero me he visto el primer vídeo de Alex el Capo, de Elden Ring, para entender cómo se jugaba. Porque me estaban matando tanto que digo, tío, debemos estar haciendo algo mal. Y menos mal que él jugando dice, esto sirve para esto, esto sirve para lo otro, esto me lo van a dar aquí, esto hasta que no consiga no sé qué, no lo voy a poder hacer. Y yo decía, coño, ¿y eso él cómo lo sabe, tío? Si es el primero que está jugando, pues se ve que él jugó ya una demo y se lo dijeron. Entonces, pues digo, ah, vale, pues así también yo. Peter dice, no, pero una buena arma imbuida en magia se adecua a ti. Pero si no has jugado a Soul, mira algo por internet, porque puede ser que te atasque lo más grande. Sí, es muy nicho. Claro, pero no tiene sentido que un juego necesites mirarlo por internet para ser entendible. Eso es de mis mayores críticas. Por ejemplo, Auxer no de included. Yo tuve que hacer tutoriales para que la gente no se pegara cabezazos, tío. Y no es justo. El juego debería ser explicado por sí mismo. ¿Vale? Yo quiero serie de Psycho de Elden Reed y Zarkadio. Ni de coña. Susi dice, feliz año nuevo y deja de chillar que te oigo desde mi casa. La interfaz no es intuitiva, hay que hacer un contador de eso. Es que esto es verdad. Buenas, Esau. Creo que debemos verte jugar y dice Hanron. Yo lo enciendo si quieres y os enseño un rato el juego para que veáis de dónde estoy, pero estoy ya hasta la polla. Hay juegos que te dan ganas de capar al diseñador. Sí, sí, totalmente. Pues Elden Ring lo mismo. ¿El qué? ¿Lo mismo de qué? ¿Que es lo mismo que los Souls? No sé, ya, ya. Pero bueno, ya he dado antes los motivos por los que estoy jugando al Elden Ring detrás de las cámaras, ¿vale? Y repito, creo que son motivos legítimos y por esos motivos son los que voy a intentar aguantar un poco hasta echarle, pues no sé, 15-20 horas y después de 15-20 horas si ya no le he cogido el gusto lo dejaré evidentemente porque mi tiempo vale mucho más. Arcadio dice, vale, me explico, para los bosses que tiene el juego no es de los difíciles. Entiendo que cada persona es un mundo, siento si te he molestado. Me molesta la actitud paternalista de hombre, no, pero chaval, si este es fácil. Es que yo diciendo, bueno, vale, vale, ya está. Grande Alex, jupa, sí, sí, totalmente. Por el primer vídeo de Alex el capo digamos que se me hizo menos áspero el inicio porque yo empecé a jugar y cuando llevaba 3-4 horas en las que no entendía nada dije, bueno, a ver, espérate, el juego no me va a explicar nada, voy a buscarme yo la vida. Odio hacer esto, pero voy a buscarme yo la vida. Y cogí y me vi el vídeo un directo de Alex el capo en el que jugaba, bueno, pues, en 15 minutos de vídeo ya había hecho lo que yo en 3 horas. Y digo, tío, pero cómo va tan rápido él. Y él es porque él está quemadísimo de los Souls y se los pasa a todos, se hace órganos de Sekiro y no sé qué y al tío pues le encantan mucho esos juegos. Entonces lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo que cuando tú ya entiendes el universo Souls pues ya estás en el mood de lo que tienes que hacer, lo que no, lo que es peligro, lo que sí, lo que no. Tú ya vas con el mood de me voy a frustrar, me voy a pegar contra una pared, me van a matar mil millones de veces y ya está. Pero lo que no entiendo es alguien que entre por primera vez a este mundo y no haya explicaciones, no haya nada. Bueno, y lo que ha dicho alguien que me ha parecido súper lógico, a ver qué le ha dicho, no sé si lo ha dicho Sandro o qué le ha dicho, o no sé si quién lo ha dicho, Sandro, 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 sí. La Abrevación de los Souls crea un grupo de gente elitista que se cree de última Coca-Cola solo por jugar y le gusta ese género. Sandro, no te puedo dar más, Sandro, y digo Sandro todo el rato, Sandro, no te puedo dar más la razón porque es que además, no lo digo por nadie específicamente de aquí, no estoy señalando a nadie, simplemente que es una tendencia que veo. La gente que juega a los Souls se crea como el efecto Apple, el efecto de pertenencia. Yo pertenezco a la élite que ha conseguido comprarse un iPhone de 2.000 dólares y no quiero que Apple baje los precios. ¿Por qué? Porque crea un efecto de estoy en la élite y yo me lo puedo permitir y no quiero ver a todo el mundo con un puto iPhone. Quiero que cuando la gente vea que yo tengo iPhone sepan que yo soy de la élite y por eso las carcasas de iPhone están recortadas para que se vea la puta manzanita porque sois así de gilipollas. ¿Vale? Bueno, pues ahora lo trasladamos a Elden Ring juegos tipo Souls, ¿vale? Son juegos de nicho y queréis que la gente sepa que vosotros habéis pasado un juego tipo Souls y además con muchísimos logros es un juego de prestigio. El haberlo jugado, el haberlo disfrutado, el decir yo soy la polla porque me he pasado el Elden Ring. Y la gente que no lo hace, gracias o por culpa de que existe esa élite, se callan y porque yo no me creo que los 20 millones de copias que ha vendido Elden Ring la gente no esté por ahí rabiando de la puta mierda que es, la frustración que hay y los menulos mal que están hechos, tío. O sea, ¿por qué no hay más gente como yo diciendo estas mismas cosas? ¿sabes? Lo mismo lo hay, pero yo no los veo. Yo veo a la gente diciendo Elden Ring juegos del año y digo, ¿juego del año? ¿un juego de nicho? ¿juego del año? ¿un juego de nicho? ¿y le ha quitado el puesto al God of War? ¿estamos locos? ¿y a otros juegos? Digo, estamos loquísimos. O sea, que se haya gastado un presupuesto loquísimo y que el arte sea buenísimo y que el mapa sea bellísimo, eso no lo hace juego del año, tío. O sea, nada más que por ese puto menú ya me tendrías que quitar el juego del año. Pero el problema es la polémica que salió cuando dijo Miyazaki, el creador, dijo que estaba planteándose el poner algún nivel de dificultad más fácil para que la gente que no lo podía acabar en el juego normal lo pudiera acabar. Bueno, salió la caterva de impresentables hijos de la gran puta que empezó a rabiar, pero ¿cómo le va a poner eso? ¿pero cómo va a poner nivel de dificultad? Y digo, tío, ¿pero por qué sois tan putísimos elitistas como los de Apple cuando dicen va a salir un iPhone más barato? Eso no es ser iPhone, eso no es Apple, a esa gente que no le pongan la manzana, a mí que no me comparen con ese grupo, pues exactamente igual. Sois igual de gilipollas los que decís que un Soul no debe tener nivel de dificultad. Tío, tú siempre podrás jugarlo en el nivel de dificultad más alto, nivel de dificultad gilipollas. Ese nivel te lo pongo para ti. El nivel de dificultad gilipollas lo tienes siempre para ti. Deja que el resto lo disfrute en el nivel de dificultad que le salga de los huevazos porque al final estamos entendiendo que los videojuegos son arte y si tú haces el arte que personalmente la pueda disfrutarme una élite, estás convirtiendo el arte en algo exclusivo de una gente que tiene la habilidad para poder pasársela. Pero es que si seguimos a regla de tres voy a poner el cine a 30 euros la película y no la voy a poner en ningún lado a precios populares ni Netflix ni polla, te jodes. Si no tienes 30 euros no ves la puta peliculita y entonces voy a convertir el arte del cine en una cosa elitista. ¿Vale? Entonces, no empecemos a elitizar ¿existe esa palabra? No empecemos a elitizar las cosas. Por favor, lo pido, pues esto lo crea el elitismo que hemos dicho Sandro que muy bien dicho que hay un elitismo alrededor de los Souls de no, no, yo es que juego a Souls yo no sé qué yo no miro ninguna guía yo me lo paso entero no sé qué. Tú te puedes meter el Soul por el culo como si fuera rollito de canela. Déjame tranquilo. Todos los que habléis de forma elitista cuando habláis de un Soul en serio, tío haced un rollito con el manual del Den Ring meterlo bien en vaselina en azúcar y canela y lo vayáis enroscando por el culo hasta que sintáis la dificultad en el colon y segundo esfínter que está más adentro del primero si lo sabéis pero tenemos un esfínter que es el exterior y a unos 10 centímetros tenemos un segundo esfínter entonces cuando notéis el segundo esfínter ahí tenéis que apretar. La pastilla señores indiaco sí, sí. Ya vas con la mentalidad de frutación total dice Sau sí, sí, totalmente supongo que la gente que tal dice indiaco es que el tutorial no está bien también explicado como el del cruzado del quinta a veces sí dice los marus creo que he llegado todavía por eso no lo sé ¿el qué? las motivaciones por las que juego al Den Ring porque lo nombraron juego del año en muchos sitios yo siempre lo he criticado ¿vale? porque no me parece lógico que un juego de nicho se lleve juego del año no estoy para nada en el mood de jugar a Souls y me dedico al mundo de los videojuegos entonces creo que era justo que por lógica interna yo terminara probando un GOTY un juego del año como ha sido el Den Ring que le ha quitado el puesto a otros grandes que sí que he jugado para mí totalmente injusto pero quiero poder criticarlo con lógica entonces para poder criticarlo con lógica a pesar de que yo sabía lo que venía digo vale voy a criticarlo con lógica porque le he echado 10, 15, 20 horas después de echarle todas esas horas ahora ya nadie me puede decir es que no lo entiende no sé qué ¿sabes? a eso es a lo que voy yo quiero un nivel gilipollas para el Project Zombie que me tiene quemado dice Isergar el nivel gilipollas es el nivel más difícil si te tiene quemado tú querrás niveles fáciles la gente suele adeñarse de lo que no es suyo hay gente que critica hasta los que usamos invocaciones que cada uno juega lo que quiera y como quiera hay mucho frustrado por ahí bueno eso también lo he escuchado que jugar al Elden Ring con invocaciones no es jugar al Elden Ring y yo ¿por qué? porque tú lo dices tú dices cómo se juega al Elden Ring a eso es a lo que voy ese nivel de gilipollas elitista lo he visto nada más que en grupúsculo rollo Apple y ese tipo de historia entonces no te enseñan los nuevos Souls que jueguen todos los juegos anteriores para entender dice Eli pues da la sensación de que es eso ¿vale? Arcadio dice pues dentro de la comunidad de los Souls hay niveles si te lo has pasado con magia no cuenta o con invocaciones chorradas pues es que eso yo no lo entiendo yo no lo entiendo la gente es gilipollas no lo entiendo ese nivel de elitismo de clasismo yo no lo entiendo pues a mí me jode mucho ver a alguien frustrado con los juegos tipo Souls y lo he visto a los Maru le ha pasado y la gran mayoría lo deja porque no son nada fáciles yo es que hombre yo no creo que me lo llegue a pasar o sea yo simplemente estoy jugando para poder decir vale he llegado hasta me he hecho un 5% del juego un 3% un 2% pero en 50 horas o en 20 horas y después de pasarme 20 horas para hacerme un 3% pues ya está se acabó aparte sé que es tremendamente largo porque he escuchado a Alex el Capo diciendo que el juego es tremendamente largo que se pasa ahora lo que es que no le gustó lo largo que era que el juego tenía que haber durado la mitad eso lo dijo Alex el Capo que le encantan los Souls dijo el juego para mí es tremendamente largo se han pasado muchísimo con la duración y yo entiendo yo lo entiendo a él porque cuando un juego dura más de 20-30 horas es muy frustrante de juegos tan largos porque no te hace falta o sea alargamelo con misiones secundarias pero no con la principal la principal es la más más asequible porque yo no tengo 50-80 horas para invertir en un juego y más un juego tan difícil no hay manual del Den Ring el manual es la vida ahí cerca ya ya a ver sé que estoy pensando en comprarme el Idroner lo ha jugado y si así me lo recomiendas es que no sé cuál es Esperate voy a buscar el Idroner un momentito porque me lo había dicho ya antes no sé cuál a ver si me acuerdo Idroner Idroner este salió el 8 de mayo tío no lo he jugado a este dice que es similar al Planet Craft y al Timberborn ¿en qué? dice que es construcción de bases es un sandbox de minería y construcción de bases no lo tenía yo en la lista lo voy a meter en la lista de deseados para probarlo lo acabo de meter en la lista de deseados el Idroner lo he metido lo he metido en la lista de deseados lo miraré ¿vale? lo miraré no tengo ni idea lo miraré y si está chulo lo traemos al canal y lo miramos ¿vale? quiero entrar en la lista pero solo un 2 o un 3% no, yo no voy a entrar en la lista no te aviso yo entonces te vas a comprar el nuevo iPhone no me ha quedado claro ya, ya, ya a ver qué ha dicho por ahí yo casi llego a 300 ciclos en Oni dice Eli hostia, 300 ciclos es un montón Eli a ver en Oxygen con aprender las mecánicas básicas para aguantar ciclos casi infinitos hasta que se te acaben los recursos ya tienes mucho aprendido Eli ya tienes muchísimo aprendido lo que pasa es que hay que intentar jugar no demasiado rápido y vigilando los duplicantes porque se atascan los cabrones ¿vale? entonces y especializándolos también lo suyo es especializarlos tener lo suficientes para abarcar uno de cada uno de los trabajos un minero un constructor un cocinero uno que recoja o que haga entregas uno que te crie las plantas ese tipo de cosas entonces sabrás que con no sé cuántos duplis habría que pensarlo pero con 7, 8, 9 duplis deberías tener de sobra para una especialidad de cada uno y cuando empiezas es lento coges otro dupli y lo pones en la especialidad que quieres que vaya por ejemplo minero, dos mineros cosas así pero despacito para que la comida sea escalable despacito ¿vale? yo juego al Elden Ring desde mi iPhone en nodo gilipollas Losers me imagino que puede hacerse es increíble la experiencia doble orgasmo dice Issergar no se parecen nada a esos es más al Gold Rush creo dice Issergar ¿ah sí? ah bueno es un Gold Rush pero con cintas transportadoras y logística dice Rafael ah vale yo creo que el Elden Ring es como el Factorio o el Civilization hay gente que simplemente no le gusta y ya está eso no quita que sean juegazos ya pero entendemos lo que es un juego nicho porque Factorio es un juego nicho y Civilization es un juego nicho ¿vale? lo digo porque lo mismo no hemos entendido lo que es un juego nicho o sea un juego nicho es un juego que está destinado o orientado a unos gustos muy específicos de una comunidad dentro de toda la comunidad ¿vale? y que es un juego generalista para todos los públicos es un juego que tiene un poquito de cada cosa sin profundizar demasiado ninguna mecánica para que todo el mundo se sienta a gusto o la mayor el mayor público posible se sienta a gusto dentro de ese género ¿vale? un juego triple A para todos los públicos podría ser el The Last of Us el God of War Horizon Zero Dawn el Spiderman y tener cuidado con el cloro guiño guiño codo codo patada en la entrepierna totalmente totalmente Diaco gracias tío entonces Sony es que tiene muchos ejemplos de juegos generalistas triple A ¿vale? Sony tiene yo creo que es la consola es la compañía que más ejemplos tiene la que más porque tiene muy claro su nicho o sea no tener nicho lo que pasa es que ahora se han valentonado con los Souls pero bueno pero los Souls igual que Factorio igual que otros grandes juegos como Civilization son juegos pensados para un público muy específico muy orientado solamente para los que les gustan estos por eso no están destinados a vender 20 millones de copias lo sorprendente es que sale el Den Ring hacen una campaña monstruosísima de marketing monstruosísima porque meten hasta George R.R. Martin ¿vale? por detrás que recordemos que George R.R. Martin ni hace el guión ni nada pero le dicen que firme como que él ha hecho el guión el guión lo ha hecho un japonés bueno y resulta que el juego empieza a vender por castigo y cuando la gente se da cuenta que el juego no es un tipo God of War no es un Horizon Zero Dawn no es un juego tan accesible dicen hostia ¿dónde estoy metido? pero cuando intentan hablar con alguien salen los elitistas diciendo el Den Ring es la polla y como hablan con esa asertividad parece que tú eres la única persona que no lo ha entendido y que está equivocada y te hacen cohibirte a la hora de dar tu opinión por eso vas por internet y te encuentras un montón de gente diciendo gilipolleces ¿vale? como que el juego es la polla y que es goti juego del año y nadie hablando prácticamente en contra no tiene sentido y cuando alguien alza la voz se le echan encima un montón de hienas encima diciendo wow pero si es la hostia es súper fácil y te lo pasa con invocaciones todo esto es un mierda ¿me entiendes? 8 duplis muertos dice Eli bueno no pasa nada pasa nada ya te morirás menos yo en Oni lo que solo he hecho una vez es la estatua del cohete me aburrí una vez que ya vas ahí el Oni el problema es que para poder llegar a ver cosas nuevas tiene que estar 500 ciclos casi no 500 pero si 300 o algo así ciclos para empezar a ver cosas nuevas entonces es un poco monótono yo lo dije que el inicio es un poco como áspero no sé si áspero pero si que monótono muy repetitivo o sea yo María no va a ser de Oni sí claro María sí no va a ser de Oni el problema es que otra vez 250 ciclos en el que que son varios capítulos varias horas jugando en las que otra vez repetimos lo mismo habría que ver porque ahora mismo ha cambiado algo pero intuyo que va a ser otra vez lo mismo como todas las temporadas pero que sea Nicho quita que sea Goti dice Arcadrius hombre claro claro porque que es un Goti Arcadrius que es un Goti un juego Nicho es como los furros por ejemplo media base tiene clores de Eli yo entre Sekiro y Dark Souls veo diferencias muy notables Sekiro supone que es un Dark Souls lo maro ¿no? entiendo que es un juego tipo Soul al menos así lo ponen las etiquetas de la gente y tal no sé yo no soy especialista así que yo no tengo ni idea Dark Souls como saga de videojuegos vale entonces para cuando da eso dice Goti y Serga dice el día 5 regalan Kerbal en Epic ya tengo ganas ¿en serio? ¿regalan Kerbal en Epic? nadie me lo había dicho 500 veces ni me lo habían enviado incluso por Whatsapp capturas de pantalla por Whatsapp de que el Kerbal lo regalan el día 5 en en Epic seguido de muchos jajajajas captura de pantalla de Epic de regalar el día 5 Kerbal seguido de muchos jajajajas me lo están mandando por Whatsapp no es broma tío en serio esta música es más mala que mi culo ahora ¿tienes pensado alguna vez jugar al Doom Eternal? no de momento no por si no lo sabías el día 5 regalan Kerbal en Epic ya ya gracias Oscar por la información que menos mal que ha venido a decírmelo porque si quiero no subes de nivel eres tú contra los enemigos con el mismo nivel en todo ¿ah sí? ¿ah? o sea que no tienes rollo RPG ¿o qué? entonces ¿cómo evoluciona eso Lombarú? bueno no sé a ver yo no tengo ni idea pero entonces ¿tú opinas que no es tipo Souls? ¿o qué? dice Arcadio si el más popular es el GOTY el COD o el Fortnite deberían ser GOTY el más popular juego del año no juego popular ¿cómo? ¿quién ha dicho la palabra popular Arcadios? yo te he dicho que ser de nicho te invalida para ser GOTY ¿vale? pero no te he dicho por qué está dando por hecho que yo estoy diciendo algo de popular yo no estoy diciendo nada de popular te estoy preguntando tú ¿para ti qué es un GOTY? porque efectivamente no tiene nada que ver con tu popularidad si no efectivamente el Fortnite sería GOTY todos los años o Fortnite o Minecraft por ejemplo sería GOTY todos los años ¿no? ¿qué es para ti un GOTY? Arcadios y entenderás por qué Elden Ring no puede ser GOTY GOTY entendiendolo como premio que dan hoy en día los medios las revistas los certámenes ¿vale? que califican todos los juegos que han salido ese año y cuál es el Game of the Year ¿vale? el juego del año ¿vale? cuál es el juego del año ¿qué te hace juego del año? qué características tiene que tener un juego para ser considerado juego del año considerado ya no digo que gane o que no gane ¿vale? pero considerado que tiene que tener vuestra perspectiva esto es muy sencillo por eso yo no entendí lo de juego del año con Elden Ring dije juego del año digo con lo que yo estoy jugando con lo que yo estoy sufriendo el juego del año y es que yo entiendo que yo entiendo que se lo dieron por yo creo que se lo dieron por presión popular por eso por lo que he dicho antes de las élites y de las mierdas lo que ha significado desde el punto de vista de la expectación que ha creado o algo así pero si es por expectación este año pues será el Diablo 4 ¿verdad? porque la expectación que crean los Diablos cuando salen sin embargo Diablo nunca se ha llevado el GOTY ¿verdad? juegos de Blizzard nunca se ha llevado el GOTY el WoW creo ¿el WoW se ha llevado alguna vez el GOTY? yo creo que ni siquiera eso creo eh diría yo diría yo que ni siquiera el WoW se ha llevado nunca el GOTY creo eh de hecho el GOTY nunca se lo llevan los MMO a pesar de que hay MMOs que son ultra populares que tienen 50 millones de jugadores en Corea es cosa de tus contactos de Whatsapp ¿tú sabrás a quién tienes? pues a las argentinas hijo mío Jotarrio aquí me tienes dice Arcadios es muy buen juego de su género junto a la música realización gráficos etcétera no estoy de acuerdo Arcadios hay cosas que has dicho que sí como por ejemplo el arte la parte artística está muy bonita Arcadios pero por ejemplo la parte interfaz es tremendamente horrible ehm y la UI bueno perdón eso es la interfaz la UX la experiencia de usuario es también malísima tanto UI como UX UX y UI son tremendamente malas y recordemos que como todo videojuego tiene que tener UI y UX ¿vale? repito ehm User Interface y User Experience esas dos cosas tienen que tenerlo a los videojuegos y en esas dos suspende estrepitosamente Arcadios pero estrepitosísimamente desde el minuto uno entonces un juego del año que suspende en esas dos cuando precisamente un juego interactivo o sea un juego como el de Enring es una película interactiva es un arte interactivo y lo más importante no debería ser el arte debería ser precisamente el UI UX si eso precisamente es lo que falla es imposible que te valide como juego del año por ejemplo Arcadios para mí un buen candidato sería el Vampire Survivor por ejemplo el Vampire Survivor también lo he jugado también lo he echado unas pocas de horas y de hecho lo tengo instalado ahora mismo en el escritorio y ni de puta coña tampoco esa es mi pelirroja dice Indiaco sí, sí Sekiro tiene mucha lucha más dinámica además de la mecánica de sigilo es en lo que más se parece mucho vale no se va de nivel puede ser tipo soul pero no lo niego pero eres tú contra el mundo solo con tu espada dice lo malo vale, vale sí no sé vamos no sé Sekiro yo pensaba que era tipo souls así y tal pero no sí pero bueno que lo ha hecho de otra manera ha hecho un soul pero sin respetar digamos la parte del género como ser RPG y esas cosas Overwatch no se lo llevó el GOTY dice Rafael pues la verdad es que no lo sé Rafael ¿se llevó el GOTY en algún certamen? ¿el Overwatch? Overwatch sí se llevó el GOTY sí se llevó el GOTY no tiene ni idea buena Felimeros feliz año nuevo ya estamos criticando la interfaz dice Shizu hombre es que es súper importante tío o sea GOTY el 7 Days cuando salga dice Oscar esperemos a ver feliz año oja que mate cada uno tiene su punto de vista me has hecho pensar claro pero Arcadios a eso es a lo que voy a eso es a lo que voy que entendemos a ver lo voy a decir yo ya que no me lo está diciendo Arcadios que se lo estoy intentando que Arcadios sea el que saque la conclusión él solo pero es verdad que por el chat es muy complicado lo voy a decir yo os digo mi reflexión sobre los GOTY mi reflexión sobre los GOTY es muy sencilla ¿qué es el GOTY? el GOTY es el premio a juego del año por ser el juego más ¿qué? más redondo más perfecto el juego más redondo más perfecto ¿vale? no es el juego que más destaque es como o poner un ejemplo más popular en vez de GOTY vamos a decir Oscar a mejor película el Oscar a mejor película no es el Oscar a mejor apartado artístico no es el Oscar a mejor banda sonora normalmente ¿quién se suele llevar el Oscar a mejor película? el mismo que se ha llevado un montón de Oscar a otras cosas o un montón de premios a otras cosas porque brilla en todos los apartados ¿me entiendes? y el Elden Ring tiene un grave problema ya no hablo de la dificultad ni de que sea nicho eso no lo invalida propiamente dicho ¿vale? aunque lo invalida de forma indirecta pero no directamente podría ser un juego nicho pero que juega muy redondo en todos sus apartados y podría ser el juego del año no se me ocurra ahora mismo ninguno pero seguramente nos ponemos a pensar y hay juegos nicho que son muy redondos en todos sus apartados pero es precisamente un videojuego es una obra interactiva ¿y qué es lo que te da la interactividad? primero lo que tú ves en pantalla la interfaz de usuario UI ¿vale? UI eso hay enormes expertos en el mundo del videojuego igual que hay enormes expertos en el mundo del software en general que se dedican a analizar lo que el jugador ver en pantalla para ver si el jugador lo entiende bien es intuitivo es suficientemente explicativo lo que sale en pantalla no avasalla con demasiada información pero no te enseña tampoco demasiada poca como para que te cause rechazo es decir no entiendo nada o sea es un arte súper estudiada súper nivelada súper increíble este juego peca muchísimo en la interfaz de usuario y luego la experiencia de usuario es como el jugador se desenvuelve con tu producto de forma satisfactoria es decir cuando el jugador coge el mando y se pone a jugar la experiencia de usuario ¿cómo es? ¿es satisfactoria el personaje hace lo que tú quieres que haga el jugador consigue de forma intuitiva las cosas que él cree que va a conseguir el jugador se siente que el juego está siendo justo con lo que él ha hecho mal o ha hecho bien yo cuando hago cosas y me creo que es fallo mío por ejemplo lo que he explicado antes de las invocaciones para las invocaciones hace falta una campana pero ningún lado me dice que hace falta una campana sino que yo tengo que jugar 6-7 horas yo porque soy muy malo 6-7 horas hasta llegar a que me des la campana y entonces dices ah con esta campana invocas y digo tío entonces para qué tenía yo 4 invocaciones guardadas en el inventario que he estado durante 6-7 horas dando la invocación y el tío hacía así se echaba la mano al cinturón y hacía como diciendo no tengo nada y diciendo pero si tienes la invocación equipada dale y no invocaba no invocaba y yo pero ¿por qué no invoca? dale eso es la experiencia de usuario cuando me creo que es fallo mío y el juego no se molesta en decir no puedes no puedes invocar hasta que no consigas tal objeto en tal sitio o hasta que consigas cierto objeto punto si no te quiere dar pistas ¿sabes? entonces esos son graves gravísimos problemas de experiencia de usuario feliz año nuevo opa ¿qué pasa? ¿cómo estamos? esos son graves problemas de experiencia de usuario entonces que el Elden Ring en los dos pilares clave de un videojuego que es el interfaz de usuario que es como se comunica el videojuego contigo y la experiencia de usuario que es como un jugador se siente recompensado de castigado según las acciones que va haciendo no tiene por qué ser un combate ¿cómo me siento yo recompensado cuando quiero equiparme un objeto? ¿cómo me siento yo de castigado cuando no entiendo por qué no puedo invocar a un bicho? ¿vale? no estoy hablando específicamente del combate entender que eso es una cosa de experiencia total desde que inicias el juego hasta que lo cierras ¿vale? todo desde que estoy hablando con un personaje por ejemplo me pareció me apareció una cosa súper injusta y es que en el Elden Ring hay un momento en el que llegas a un sitio donde hay una mesa redonda con espadas así clavadas y tal bueno pues resulta que en ese sitio hay un boss oculto que lo puedes matar entonces yo había yo había vendido en ese sitio hay vendedores entonces yo había vendido todos mis objetos que había encontrado por ahí que no iba a usar y había ganado un montón de runas de monedas para luego subirme de nivel pero antes de subir de nivel digo voy a explorar todo el sitio y hay un sitio que hay un balcón y me tiro ¿vale? digo un balcón aquí abajo me voy a tirar porque veía suelo veía que una habitación ahí abajo pero no había escaleras para bajar y digo bueno es un balcón que voy a saltar bueno salté y digo me voy a poner a explorar a ver que hay aquí que hay aquí y de repente me dice has invocado a no sé quién a no sé cuánto y de repente sale un tío como un espíritu rojo con una guadaña y un bastón que tira hielo y empieza a venir a por mí yo pensando que era otro jugador porque has invocado a no sé quién y yo digo porque además tenía la forma de un jugador digo porque sale un jugador contra mí digo pero esto que es si yo tengo desactivado el multiplayer que yo no quiero jugar digo ¡ah! y me empiezo a correr y me intento ir y no había salida bueno pues resulta que me termina matando ¿vale? me termina matando y digo acabo de perder 4.000 almas 4.000 runas de vender todo lo que había recogido por el mundo la acabo de perder porque ahora yo para poder recuperarla tenía que volver a saltar por ese balcón coger mis almas perdidas ¿vale? y tendría que huir pero no había salida o sea para huir tengo que matarlo yo pensaba que era un jugador que estaba puteándome bueno pues resulta que miro por internet y me veo que no que es un boss que hay ahí oculto y que lo tienes que matar y es dificilísimo o sea dificilísimo no he conseguido evidentemente matarlo y ya está pues yo por me creo que es un error mío pero ¿sabes? yo digo pero esa es la experiencia de usuario esa es la experiencia de usuario es horrible la experiencia de usuario es como tío ¿por qué? ¿por qué me castigas por un error? o sea ¿sabes por qué? ¿por qué este nivel de castigo? ¿por qué este nivel de castigo? si me tiro a donde un boss porque soy curioso y yo soy de muy mundo abierto a mí me gustan los mundos abiertos donde puedo explorar si yo entro en un sitio y es una trampa para que pierda todo lo que hay dentro y es un boss en el que no me vas a dejar salir ¿por qué? ¿por qué haces eso? no porque es un soul y es un soul le hace que sea un cabrón contigo sí, sí, sí precisamente eso bueno pues eso genera una frustración inmensísima al jugador y eso debería ser entendido como juego nicho por eso que repito otra vez el argumento del principio que se haya metido una campaña marketing de la hostia y que haya vendido 20 millones para mí no cabe en la cabeza o sea ¿cuánta gente realmente sabía lo que iba? seguramente muy poca los verdaderos jugadores de los souls que saben a lo que van pero el resto que ha dicho hostia mira como un God of War o como un wow o como un no sé qué vamos a jugarlo porque es muy bonito muy bonito y dicho la banda sonora está muy chula las armaduras están muy chulas el apartado artístico repito es increíble el apartado artístico me encanta esto es súper bonito el apartado artístico porque es medieval oscuro fantasía medieval oscura está muy bonito pero repito el juego se comporta contigo como un hijo de puta y va por ti y te va a penalizar todo el rato o sea ahí lo perdí todo al final después de intentarlo como 20 veces más terminé diciendo es que llevo aquí dos horas intentando recuperar las 4000 almas y en esas dos horas me podía haber matado al gigante aquel que os he dicho antes cuatro veces y recupero las 4000 almas 4000 runas estas monedas ¿sabes? digo pues a tomar por culo y me fui para el gigante y en 10 minutos ya tenía 4000 runas y dije a la mierda que le den por culo al juego y lo apagué ya cuando recuperé los 4000 apagué y cabreo digo si llego si llego a subir de nivel antes de tirarme por el balcón no me cabreo pero por un error mío porque yo no sabía lo que había abajo a mí me gusta repito es que yo soy muy curioso yo soy el tipo de jugador en la taxonomía de Bartel os acordáis que cada uno es un tipo de jugador en la taxonomía de Bartel yo soy el tipo de jugador que explora los mundos abiertos muchísimo entonces soy muy curioso no lo puedo evitar y por eso soy de las personas que suelen encontrar muchos bugs porque exploro sitios donde a otras personas no se les ha ocurrido entonces por culpa de mi tipo de jugador este juego castiga a los tipos de jugadores que son como yo entonces es muy frustrante a ver vamos a no sé si me estáis no me habéis etiquetado en ningún comentario no sé si estáis hablando entre vosotros dice Lomaru cuando quieras te doy clases de cobetes en Kerbal y tú me das clases de trenes en Factory bueno me has jodido si tengo que dar clases de trenes Lomaru a ver dice que ganas de 7 days por cierto dice Mari yo también yo también yo tengo muchas ganas de que salga ya el alfa 21 pero no hay señales de vida no sé que está pasando el juego más redondo nos dais dice hay muchos expertos de desarrollar interfaces y solo un can que lo critica dice Lomaru dice pero las granadas son inútiles ¿cómo? ¿me estás hablando a mí Lomaru eso de las granadas? ¿yo no he hecho nada de granadas? supongo que no es a mí yo realmente tengo una opinión dice Raven popular he jugado a todos los Soul y el de Enring es el que menos me gustó pero por mucho y el que me pareció más difícil pero este va a ser mi último que compro dice Raven claro yo qué sé es que cada uno ese tipo los gusta me parece bien se lo ha jugado a todos y a ti te ha gustado menos Raven estupendo claro eso no son errores son curiosos dice Elif ya pero el juego te lo castiga como si fuera un error ah te tiraste donde había un boss y ahora vas a perder todo y es como tío ¿por qué? dice Arcadio pero esa es la gracia de los Souls que hay que andar con plomo que siempre tienes que ser cauteloso que los errores se pagan mucho sí sí estupendo dice eres curioso eres cotilla está diseñado así adrede es como no dar cinta level 3 nada más empezar en Dyson tiene que pasar por todo lo anterior hombre Arcadio no sé si esa comparación es valida pero bueno con 4000 runas o almas sube de nivel antes de explorar siempre dice Peter claro pero eso como lo sabes ¿entendéis? ese es el nivel de experiencia de usuario entonces el nivel de experiencia de usuario si quieres no la consideramos ni buena ni mala la consideramos áspera ¿vale? a nivel de suavidad es suave la experiencia de usuario ¿vale? ¿qué nivel de suavidad tiene? y para mí el Den Ring es de las más ásperas que existen o sea me recuerda me recuerda a los juegos trampas he visto estos los juegos trampas rollo Super Mario y tal que están modificados por usuarios para que haya mil millones de trampas en cada pantalla y que a los momentos que saltas encima de un cubo sale un pincho y te mata si saltas y chocas con el techo te da una plataforma y te mata si tal Cat Bros algo así ese tipo de historias pues es algo así es algo así en plan no te vas a frustrar o el Get Over It Get Over It es el tío calvo con una maza metido dentro de una olla que iba haciendo así va saltando va saltando y tiene que escalar por un mapa inmenso en vertical hasta que llega arriba y ya te pasa el juego y el juego te va castigando cada fallo te va tirando otra vez al principio y te tira otra vez al principio y no hay forma de salvar no hay forma de salvar o sea o te lo haces del tirón o nada entonces ese tipo de juegos el Mario Maker dice algo así dice los marus eso lo sabes después de que suceda lo que te ha pasado a ti dice los marus claro pues a eso es a lo que me refiero con la experiencia de usuario si queréis experiencia de usuario no la calificamos como buena o mala porque eso al final es muy subjetivo que la interfaz de usuario si la podemos calificar como buena o mala porque eso es medible pero la experiencia de usuario no es medible sino que es subjetivo cada usuario entonces yo la calificaría desde un suave hasta un áspero y para mí Elden Ring es tremendamente áspero o sea yo creo que aquí podemos estar de acuerdo creo que esto sí que estamos siendo objetivos y decimos que la experiencia de usuario no es ni buena ni mala es áspera áspera entendemos áspera como dura como una experiencia de usuario que te va a castigar mucho y que no te va a perdonar ni un fallo y que te va a frustrar enorme ¿sabes? el nivel recompensa frustración es muy pequeño o sea realmente subir un punto o sea todo lo que necesitas esto me llamó mucha atención todo lo que necesitas para subir de nivel todo el sufrimiento que necesitas para conseguir la cantidad de runas para subir de nivel y luego cuando subes un nivel no mejoras casi nada o sea yo conseguí 4.000 runas para subir un nivel estoy en nivel 24 creo y acabo de empezar es que farmea un gigante como 100 veces para intentar subir niveles para ver si no me mataban tanto pero es que no soy de nada repito es que o aprendes a jugar o es que no soy de nada y yo estoy viendo que voy a intentar llegar a nivel 30 por ejemplo y voy a seguir igual de mierda o sea es que los enemigos me van a coger y me van a reventar y no puedo hacer nada o sea es que es como que no 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 ya puedes subirte todos los niveles que quieras que es que el juego va a seguir igual castigado te joden pero bueno a lo que iba resulta que resulta que que estaba diciendo ah que la experiencia es áspera el juego te castiga muchísimo y cuando consigo 4.000 runas para subir de nivel resulta que me subo por ejemplo soy un mago pues me subo un punto en magia y no noto ni la diferencia acabo de conseguir 4.000 runas después de muchísimo esfuerzo me las gasto en subir un nivel y nada más que subes un atributo un punto subo un atributo un punto elijo inteligencia creo que era para subir magia subo un punto inteligencia y no noto nada y digo pero digo pero para que ha servido todo este esfuerzo si no noto nada mato a los enemigos con el mismo número de golpes resisto el mismo número de hostias mi arma quita exactamente lo mismo no lo he mirado por número lo mismo tendría que mirarlo no he mirado por número digo no entiendo digo es lo mismo lo que decís vosotros que en el futuro la magia está muy rota pero que al principio es como o sea no sabes entonces estoy todo el rato frustrado gente estoy todo el rato muy frustrado la verdad lo mismo elegí un personaje que no tenía que haber elegido para empezar que es un mago tenía que haberme elegido un guerrero básico el típico guerrero ya está para aguantar más hostias que se mueva más rápido que ruede más que tenga más resistencia no sé Peter dice Saiko ahora tú ya lo sabes mueres y aprendes que no digo que no sea Asperov lo es por eso dije lo de que hay que entrar en sus mecánicas si no pues a otro juego ya está claro pero eso como todos los juegos tipo nicho que o te adaptas a la mecánica de nicho o no o te vas a frustrar con esa mecánica y te vas a ir repito factorio igual como por mucho que yo te obligue a jugar a factorio si después de 5 horas no se te da bien entender las mecánicas de la factoría dices tú tío estoy pasándolo mal es que no lo entiendo no lo entiendes pero por qué si es muy fácil no no es muy fácil es que tú ya lo tienes memorizado pero no es muy fácil para una persona que nunca hubo un juego de factoría factorio es difícil de entender pues normal oxygen no incluye otro juego igual así todo pero si eso sería como si un jugador en Dyson se tira 2 horas sin automatizar y dices un coñazo recoger todo a mano y pasarlo de un sitio a otro no sé si es lo mismo mejor acá tío porque tú ten en cuenta que yo no hago esto a mano porque me dé la gana imagínate que en Dyson no te dejan sacar la automatización hasta que no has hecho algo muy difícil muy difícil muy difícil vale no es verdad no es lo mismo mejor acá el problema del Den Ring es que yo no yo no tengo magias mejores ni mejores armaduras ni nada mejor que me facilite la vida hasta que no me mate al puto boss que tengo delante y no lo puedo matar y ahí sigo Jotmaka y lo he intentado 30 veces y he vuelto con 15 niveles más y me sigue matando de dos hostias porque me he elegido un puto mago y es súper difícil y cada vez que me alejo para intentar tirarle magia el tío me tira cuchillos de luz de lejos los intento esquivar pero el tío pega un salto y aparece encima mía y me voy a pegar una hostia y cuando le quito la mitad de vida y digo eh consigo quitar la mitad de vida el tío dice ah sí ahora voy a sacar una puta maza de luz voy a pegar 5 ataques por segundo voy a hacer áreas gigantesquísimas de las que tú apenas puedes rodar y salirte del área y como tengo tan poca vida porque soy un puto mago pues me mata de una hostia entonces es como frustrante no lo siguiente no es lo mismo que automatizar en Dyson ¿me entiendes? a ver cuántas almas necesitas para subir el nivel en este estado o sea la interfaz no está clara para ver cuántas almas necesitas para subir de nivel está en estado vale tiene que mejorar tiene que mejorar el bastón también todo unido suma eh vale pero ¿cómo se mejora el bastón? o sea es que lo que encontrando algún tipo de pieza o algo así y ¿dónde se encuentran esas piezas? guau tío eh problema es lo mismo eso no invalida que sea goti pero ahora mismo no estamos hablando de eso al radio ¿entiendes? lo de que sea goti o no lo hace todo lo que he explicado antes lo de que el juego sea redondo en todos sus apartados ¿me entiendes? eh y un juego un juego tipo nicho que específicamente la interfaz de usuario y la y la experiencia de usuario no son friendly vamos a decir la palabra friendly no se podía haber llevado jamás el goti hay juegos mucho más redondos arcadios que el den ring repito el god of war el god of war es que hasta el mismo stray stray el juego del gatito es mucho más redondo en todo stray es el típico juego que es cortito es bonito es entretenido tiene una historia buena el arte también es muy bueno la música es cojonuda todo lo hace bien stray es un juego que es verdad que no es tan impresionante como el den ring eso es lógico ¿vale? pero es un juego que todo lo hace bien stray es un juego que todo lo hace bien no hace nada mal es redondo perfecto god of war se parece más al den ring si quieres ¿vale? más que stray porque se entiende la comparación god of war yo lo jugué en pc y me flipó es un juego que todo lo hace bien todo la experiencia de usuario es tremenda porque tiene su nivel de dificultad recordemos que el god of war también tiene su valquiria y sus historias dice dirick normal estrella de un gatito eso lo hace redondo bueno no quería evitarlo decirlo del gatito porque eso ya va en gusto pero bueno pero el god of war es un juego que la experiencia de usuario es tremenda a pesar de que tiene sus dificultades y que también tiene ese toquecito tipo soul en el que no puedes ponerte a pegar a lo loco muchas veces con los enemigos porque si que te van a colar las hostias ¿vale? pero es verdad que la dificultad no es tan alta no es tan alta por tanto ya es más accesible para todos los públicos el god of war encima el god of war es que no tiene nada malo la interfaz repito también es mucho más clara la historia genial el apartado artístico increíble la música god of war o sea a tope o sea god of war me pareció tremendamente redondo mucho más que el den ring mucho más otra cosa es que los jugadores del den ring no hayan jugado el god of war entonces ya ahí me callo si no lo han podido probar no sé como están diciendo que el den ring ¿vale? pero yo había dicho el den ring ya de entrada no me casa como 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 goti por lo que yo conozco de los souls pero digo tengo que jugarlo y efectivamente después de 7 horas confirmo mis sospechas esto ha sido nombrado goti en muchos sitios por las presiones de las de los jugadores elitistas y clasistas lo tengo clarinete dice arcadios ¿y qué jugabilidad tiene Stray? moverte y saltar efectivamente Stray Stray tiene moverte y saltar e interaccionar con las cosas es decir meterte en una cajita para esconderte tirar cosas al suelo coger algo con la boquita ¿sabes? un botón de interaccionar con esos 3 botones es tremendamente más redondo que el den ring con 100 millones de botones o que o que yo que sé o que otro juego o sea para que veas que el número de botones que usas no te hace mejor juego porque si no cuantos más botones mejor juego por tanto Project Zonboy GOTY todos los años porque como es el juego que más acciones tienes con diferencia Project Zonboy el más GOTY de todos el número de acciones no te hace mejor juego repetimos ¿qué es lo que te hace mejor juego? GOTY ¿qué es lo que te hace? GOTY repito GOTY ser redondo en todos los apartados hacerlo todo perfecto o lo más perfecto posible ¿podría ser más perfecto Stray? no lo sé no se me ocurre cómo pero lo mismo sí ¿vale? ¿podría ser mejor artísticamente? pues lo mismo podría ser haber sido mejor Stray si lo hacen más largo pero lo mismo si lo hacen más largo ya empieza a cansar ¿vale? por ejemplo otro juego que me parece GOTY el IT TAKES TWO IT TAKES TWO es un juego que lo hace perfecto prácticamente todo es un juego en el que no le veo y encima es un juego también para para gran público ¿vale? es un juego que está está clavado en todo IT TAKES TWO es buenísimo todo en arte en sonido en guión en la producción en sí misma o sea todo todo la historia todo o sea IT TAKES TWO las habilidades por supuesto la interfaz de usuario por supuesto estupenda la experiencia de usuario increíble IT TAKES TWO me pareció un juego redondo 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 Horizon Zero Dawn otro juego que también he disfrutado mucho no sé si es redondo 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 porque Horizon Zero Dawn sí que tiene algunas cosillas que es la interfaz de usuario y tal que bueno es un poquito más tal pero me pareció bastante bueno pero como no es de este año por eso no ha podido competir en eso competió en su momento para mí God of War Ragnarok me parece peor no juego al Ragnarok yo del Ragnarok no me digáis nada porque el Ragnarok no lo he jugado yo estoy hablando del God of War primero el God of War primero me parece un juego muy redondo muy redondo que la historia te guste más o menos ya eso ya no entro a mí me gusta más la historia de God of War porque esta vez habla de dioses nórdicos y a mí los dioses nórdicos me encajan mucho más que los dioses griegos que me gustaban también pero la historia de los dioses griegos del God of War original me gustaba pero es verdad que me ha gustado mucho más cuando he hablado de dioses nórdicos ya está no tengo más pero eso yo ya lo meto en lo personal sin embargo objetivamente intentamos ser objetivos God of War es un juego bastante redondo pocas pegas se le pueden poner God of War pocas pegas que invaliden que puede ser un goti por eso estaba nominado pero sin embargo se lo quita se lo quita el Den Ring que para mí es un juego que claramente cogea algunas cosas y cuando digo claramente es claramente o sea hay alguien aquí que opine que los menús del Den Ring son buenos menús alguien con criterio por favor no me digáis yo soy Paco el panadero no tengo ni puta idea de menús pero entiendo que aquí todo el mundo jugáis a videojuegos mucho y lleváis muchos años jugando a videojuegos por tanto entendéis cuando un menú es accesible es friendly es intuitivo si queréis la palabra intuitivo y cuando no lo es y no se os deberían caer los anillos por decir me encanta este juego pero el menú es una puta mierda o sea yo eso es lo que no entiendo ¿vale? al final resulta que tu hijo es lo que dice el cabrón está cagando soy Chiso en el panadero y los menús son perfectos yo soy Paco y soy una mierda es lo que digo al final como vosotros tenéis cultura visual ¿vale? que esto es una cosa muy importante a la hora de criticar arte ¿cómo se sabe cuando una persona puede criticar arte? por su bagaje porque trae una cultura visual detrás no se puede tener estudios gente ni títulos de arte para criticar arte ¿vale? el arte se critica con cultura visual cuanto más menús cuantos más menús hayas visto cuanta más experiencia si te fijas en esas cosas o si no te fijas yo qué sé tío pero bueno yo me fijo ¿vale? también por deformación profesional me fijo cuanto más menús hayas visto más te das cuenta de cuando un menú es friendly y cuando no lo es ¿vale? es complicado de entender pero lo entiendes dice Arcadios Arcadios sabes que esa frase es una antítesis ¿no? si dices que es complicado de entender pero lo entiendes si es complicado no lo entiendes ¿me entiendes? o sea otra cosa es que a tu frase le falte algo en plan es complicado de entender pero después de 10 horas jugando lo terminas entendiendo o 20 horas o 30 no sé o 5 me da igual ¿vale? pero precisamente entonces me estás dando la razón quiero decir ¿sabes? me estás dando la razón es decir un menú no debería un menú ¿eh? yo no te estoy hablando de aprender a manejar al personaje o aprender a tirar magias estoy hablando de un menú entras en pausa y quiero ver que tiene equipado mi personaje pues quiero equiparme esta nueva arma ¿vale? por ejemplo el juego en la os voy a enseñar el mando ¿vale? en la cruceta el juego en la cruceta ¿vale? tiene tiene un menú de selección tiene un menú de selección la derecha el arma de la mano derecha la izquierda el arma de la mano izquierda puedes cambiar entre 3 equipadas distintas arriba no me acuerdo que era unas potis o no sé qué para hacer no sé cuánto y abajo pues más objetos ¿vale? bueno pues resulta que cuando pulsas aquí y aquí entras en otra segunda bolsa pulsas aquí y entonces cambian todos los botones cambian todos los botones y puedes elegir otra cosa ¿vale? bueno pues no sabía me costó un rato pero un rato largo o sea que no lo he sabido hasta ahora que llevo 6 horas jugando no he sabido cómo equipar objetos en ese segundo menú porque los objetos en la rueda normal se equipan en el menú equipamiento pero los objetos para este menú pulsando los dos botones se equipan en el menú inventario o al menos así lo he hecho yo unos se equipan en equipamiento otros se equipan ¿por qué? porque patata ¿me entendéis? eso es lo que no tiene sentido o sea ¿cómo es posible que un menú un menú sea difícil de entender? por eso digo que el juego es áspero hasta esos niveles el juego es áspero hasta esos niveles y me vuela la cabeza tío os lo juro me vuela la cabeza tío me vuela la cabeza que la gente siga diciendo goti digo pero que un goti tiene que ser redondo en todo y el que los menús sean una puta mierda repito aunque a ti te guste que esto es una crítica hacia el producto yo no critico a la persona a la que le gusta que esto es muy clásico de los seres humanos como alguien critica una película un cómic o un juego que a mí me gusta me está criticando a mí eso nunca se critica al producto no se critica a los gustos de nadie pues a mí me gusta estupendo lo digo porque somos tendemos a personalizar la crítica hacia nosotros la crítica no va hacia nadie yo lo digo yo he dicho muchas veces hay productos que son una pedazo de puta mierda y a mí me encantan os pongo siempre el ejemplo de la serie del equipo A o el coche fantástico de Michael Knight el equipo A era de I-Team en inglés ¿vale? pam 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 ¿vale? esa serie de los 80 o los 90 esa serie a todas luces es horrible es horrible a todas luces producción sonido actuaciones todo tío salía Ana Obregón con una escopeta ¿qué es eso? pero ahora ¿cómo me lo pasaba yo viendo esa serie? ojo eh poco se habla poco se habla de las gozadas que me he pegado yo en el sofá viendo a Fénix ¿vale? liándola o a Aníbal trazando un plan que le encanta que los planes salieran bien o a EMA pegando hostia así a todo el mundo o a Murdo que haciéndose el loco es que me flipa ¿vale? por eso digo que no me importa que nadie diga que el equipo A es una puta mierda si yo lo sé esa es la diferencia yo lo sé y no pasa nada no me voy a ofender porque a mí no me están criticando están criticando el producto y yo mismo lo sé ¿vale? por eso digo que le faltaba mucha puntería en la serie si la gente la verdad es que disparaba pero no a ver ¿el menú juega con el bagaje de tu experiencia en los Souls como el resto del juego me temo dice Peter claro eso yo creo que es un error Peter porque que tú hagas un juego el próximo juego tipo Souls el del ring digamos que es un sucesor espiritual de los Dark Souls solamente espiritual porque no está basado en la misma saga en el mismo mundo pero sí que es de los mismos de Front Software entonces ellos dicen bueno como la gente ya se ha acostumbrado a mis menús de mierda voy a continuar igual y no voy a evolucionar prácticamente nada repito esto no lo sé estoy intuyéndolo porque me está diciendo yo no tengo ni idea si evoluciona o no evoluciona porque me puede decir si evoluciona porque lo hace diferente ok sigue siendo insuficiente o sea me está diciendo que hoy en día todavía no han conseguido la manera de hacer intuitivo como tú te tienes que equipar los objetos y esto creo que estoy siendo objetivo porque si yo que llevo jugando los videojuegos de que tengo voy a decir nueve años que conseguí la Sega Mega Drive aunque yo ya jugaba antes en las recreativas cuando era más pequeño porque tenía primos mayores entonces yo iba a las recreativas y jugaba al Metal Slug jugaba al Super Mario en las recreativas y ahora con mis 39 años voy a decir 30 años llevo 30 años jugando a los videojuegos además sin parar coleccionando consolas antiguas he jugado a todo tipo de juegos yo no sé la cantidad de juegos que habré jugado en mi vida ahora me dedico a jugar a videojuegos o sea quiero decir creo que tengo ya perspectiva para esto ¿verdad? como muchos de vosotros estoy seguro que muchos de vosotros y vosotras sois personas que habéis jugado lleváis una relación de cariño con los videojuegos que una persona que no haya jugado nunca que mi abuela si aparenta 60 vete a cagar si una persona como mi abuela coge el Dark Souls y le pasa todo esto podemos decir bueno pero es que es lógico porque no tiene un contacto con los videojuegos que le haga entender como es el lenguaje de videojuegos ¿vale? pero yo creo que a mi no se me puede recriminar eso entonces oye si lo coge una persona que tiene tanto bagaje con los videojuegos y le cuesta tanto entender como equipar un objeto lo mismo hay algo que estamos haciendo mal pero es lo que dice Peter no lo vamos a arreglar porque entendemos que nuestro jugador no es el jugador generalista es el jugador tipo nicho jugador que ya viene de otros Souls y ese jugador le gusta lo que ve quiere eso y que yo lo entiendo y lo respeto no digo nada quiere eso y por tanto cambiarlo es para nada porque a los jugadores puede ser que incluso no les gusten los nuevos cambios para hacerlo más rollo God of War o rollo Horizon Zero Dawn que tienen menús mucho más intuitivos y mucho más tal aunque repito el Horizon Zero Dawn es un juegazo para mi pero los menús yo lo critiqué jugando la serie que está en Youtube y que por cierto lo tendría que estar jugando ahora pero me he metido en esta crítica me he metido en esta crítica que no se si coger esta crítica y resubirla a Youtube porque la verdad me está quedando una crítica bastante larga y bueno estamos aquí debatiendo y yo creo que es bastante interesante así que lo mismo lo resubo entonces me entendéis por donde voy ¿no? me entendéis por donde voy que yo critique algo no estoy criticando al jugador para nada ¿vale? no estoy criticando al jugador para nada entonces repito lo del GOTY tiene que ser redondo en todos los aspectos por mucho que a ti te gusten los Souls creo que no es forma de una persona con un suficiente bagaje visual una suficiente experiencia en videojuegos vea esos menús como algo bien hecho una cosa es que a ti te guste y otra cosa es que esté bien hecho son dos cosas diferentes ¿y qué se entiende por un menú bien hecho? un menú que no cree frustración el menú no te tiene que crear frustración o sea ¿por qué un menú debería crear frustración? vamos no lo sé lo mismo hay una intencionalidad artística en que el menú cree frustración por ejemplo entiendo que hay una intencionalidad artística una intencionalidad artística ¿en qué? en el que el menú de pausa como se suele llamar ¿no? el menú no pausa y esto me llamó mucho la atención porque el juego es tan difícil que el menú de pausa no te pausa esto lo he dicho antes y esto me llamó mucha atención porque esto yo sí que entendí que había una intencionalidad artística detrás no quieren que el jugador se relaje en ningún momento el juego es tan difícil porque o sea los souls en general son tan difíciles que si el menú pausa te pausa puedes pausar la atención puedes descansar puedes irte a la cocina hacerte un café volver luego y al baño en el souls no en el souls los souls bueno no sé si en todos los souls yo estoy intuyendo que en todos los souls es igual pero no sé si lo mismo solamente en el Elden Ring en el Elden Ring si pausas el juego sigue corriendo por tanto tú verás donde pausas no puedes ponerte a mirar el menú en cualquier sitio no puedes parar la mitad de la pelea de un boss no puedes te revienta te revienta pero si estaba el menú de pausa ya pero es que el menú de pausa no pausa y lo más normal es que te des cuenta las malas como me pasó a mí que fui a pausar ahí dice espérate un momento que me llaman o viene un gato pauso y de repente me están matando digo pero que no se ha pausado y luego me puse a mirar tranquilamente y es que el menú de pausa no pausa y yo ahí sí que entendí la intencionalidad de Miyazaki se llama el director sí que entendí la intencionalidad de Miyazaki y dije vale sí lo que quiere es claramente crear una tensión que no te relajes y todo ese cuento pero que el menú sea áspero que el menú sea poco intuitivo el menú de inventario de equipamiento y tal es poco intuitivo yo dije esto no tiene tensión artística es simplemente que lo han dejado por inercia como ha dicho Peter antes como venía de otros Souls y así se ha quedado así se ha quedado y bueno por lo que sea pues no lo cambian o lo que sea a ver qué está diciendo por el chat dice Sandro el menú de los Souls cogea bastante de ser intuitivo vale no es intuitivo dice Arcadrio pero te habituas a su aspereza eso es cosa del juego al final te puedes habituar a comer mierda o sea te puedes habituar a muchas cosas lo que yo intento aquí es hacer una reflexión crítica con lo que yo estoy encontrando porque lo mismo los que ya habéis jugado mucho a esto no os lo planteáis es lo mismo que cuando alguien entra en tu casa por primera vez o en tu empresa o en tu negocio y te dice hostia pero si esto podía haber por lo que esto por lo que esto aquí y tú llevas años así y dices pues mira nunca me he dado cuenta y es que yo ya por inercia no me lo planteo pues esto es igual los jugadores de los Souls tenéis tan interiorizados que los menús son así que ya está que no os planteáis si eso se podría hacer mejor y es como no no pero lo mismo un menú más agradable un menú más intuitivo le vendría que te caga al juego tampoco soy objetivo porque los Souls me encantan dice Arcadio pero Arcadio eso es lo que te he dicho de antes porque yo entiendo que el equipo A es una serie de mierda y que entiendo las críticas pero que a mí me encanta porque sé distinguir entre la crítica objetiva y la crítica subjetiva subjetivamente a mí me flipa pero objetivamente es una mierda por eso es lo que te digo a ti Arcadio tenemos que intentar tener ese punto de vista crítico de decir vale vale a mí los Souls me flipan me la ponen morcillona dura con brillo vale que parece una morcilla de burgos con arroz y cebolla pero entiendo las carencias entiendo las carencias y a eso donde yo quiero llegar con vosotros que veáis las carencias que sois vosotros lo suficientemente crítico para entender una cosa es que a mí me flipen estos juegos y yo no pueda dejar de jugarlo y me flipe y ojalá duraran el triple que eso me parece genial tío nadie está criticando eso con las carencias que traen los juegos el problema es cuando entramos en los fanatismos de yo no veo las carencias para mí es perfecto digo tío en serio o sea no sé dice Jomaka como el reloj de mi coche que solo tiene un botón y funciona con pulsos cortos y largos tío Jomaka qué dolor eso yo veo a Pisco y tampoco me lo explico dice Arcadios ¿el qué? a ver en ese canal cuando se critica a un juego una actitud o un pensamiento en realidad estamos criticando al Khan de forma encubierta totalmente lo de que vi le puedes poner Dark Souls 4 a Elden Ring y no habría mucha diferencia dice Sandro yo no tengo ni idea la verdad es que no tengo ni idea aparenta más edad por las entradas que le están saliendo cabrón es que no tengo entradas que yo siempre he tenido el pelo así siempre he tenido el pelo así desde pequeño además tuve fotos mías de pequeño y esto es exactamente igual no tengo un pedazo que te cagas chaval que es como justo meteros con la forma de mi pelo del crecimiento de mi pelo aparte cuando te entran entradas se te empieza a caer el pelo por todos lados también por aquí y yo ahí tengo un pelo que es que ojo aparte que en mi familia no hay calvos así que aunque bueno como yo tampoco en mi familia tampoco hay gente con los ojos verdes yo tengo los ojos verdes lo mismo a mi me ha quedado clarísimo Pisco es un intransigente si no tiene modo fácil no le gusta totalmente lo del modo fácil ya he hablado que también me parece una mierda que la gente se cabree porque le quieren poner modo fácil eso crea un clasismo y un elitismo totalmente injustificado en la cultura de los videojuegos sinceramente a mi me gusta el Kerbal me encanta pero jamás lo defenderé como un buen juego ni como menú intuitivo ni como goti claro es que el Kerbal o sea el Kerbal pues no tiene carencias el Kerbal pero entiendo que hay un ejército un ejército de fans del Kerbal pero súper loco y que yo oye lo respeto a tope tío todos los que le lipe el Kerbal adelante tío pero oye vamos a saber ser críticos con las carencias de las cosas por favor si es que el fanatismo es que no lo lleva a ninguna parte tío al final dejamos de mejorar si no hay crítica en Dar Sol no hay michis que valgan dice el catetal el 9 de pausa es la hoguera dice Sandro si totalmente lo de pausa normal es un juego online tú calificarías Hothmaka Elden Ring como un juego online me acaba de dejar loco yo sé que tiene una parte online que yo la puedo activar y desactivar que es que te aparezcan los mensajes en el suelo de otros jugadores que te aparezcan los fantasmas de otros jugadores que están jugando por ahí que pueden invadirte y tú invadirles a ellos pero me parecen cosas que están orbitando alrededor del juego no fueran parte del core del juego Hothmaka un juego online tiene que en su core existir el online que para 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 el juego se disfrute de manera online sí o sí vale que no puedas no desactivo el online si desactivas el online en el WoW por ejemplo es un juego online ¿por qué? porque si desactivas el online no puedes jugar al WoW ¿me entiendes? y no estaría hablando que sea exclusivo o ser online de los MMO pero ¿me entiendes por dónde voy? es como si el Diablo 3 por ejemplo le dices que es un juego online no tiene online pero no es un juego online ¿no? un juego online que no tenga online sino que sea online es que es que no condición sine qua non que tiene que tiene que ser tiene que estar online y yo en el reino tengo que estar online ¿me entiendes? por eso por eso lo de pausa digo con Maca porque la pausa es así con una intencionalidad artística no porque sea una condición técnica esa es la diferencia que tú lo justificas como parte de la técnica porque está porque está siendo online y no puedes pausar a otros jugadores por tanto no hay menú de pausa y yo lo digo que es una cosa artística te no tienes por qué jugar online puedes jugar completamente offline y sin embargo el menú de pausa sigue sin pausar el juego ¿por qué? porque artísticamente Miyazaki es un cabrón sadomasoquista que lo que quiere es que tú estés tenso todo el rato como ha dicho antes Sandro y la pausa es el menú de hoguera cuando estás en una hoguera si sé que los menús son una mierda dice Arcadio vale eso es a lo que voy lo tenéis claro los fanáticos no fanáticos pero los fans de los souls tenéis claro que los menús son claramente mejorables vamos a decir claramente mejorables tampoco yo que sé pero esas carencias no son tan grandes como para que el WoW Ragnarok sea mejor que el Elden a ver te digo una cosa Arcadio yo no he jugado al Ragnarok yo entiendo entiendo por lo que yo he visto del Ragnarok que he visto muy poquito porque no me quería spoilear entiendo que el Ragnarok hereda totalmente las virtudes del anterior no sé hasta qué punto pero entiendo que las hereda y la continúa sin perder ni una pista de su calidad si ha perdido calidad con respecto al original Arcadio ya ahí me callo y lo tendré que jugar pero no entendí no entendí si el Ragnarok hereda en el caso de que el Ragnarok haya heredado las condiciones del primero y sea tan perfecto en todo además un juego que culmina una bilogía no gana el Goti lo gana el Elden Ring que es un juego con claras carencias ya cada uno le daremos más importancia o menos a esas carencias pero tiene carencias a mí me encanta Stifactory pero eso no quita que se ha convertido más en un decorador que en una factoría es de chisún claro el Stifactory a mí también me encanta pero ¿qué es lo que me encanta de Stifactory? la parte de factoría lo que pasa es que la parte de factoría cada vez más pequeña y súper repetitiva porque no han venido ninguna novedad y cada vez mayor la parte de decoración decoración y decoración y es como pero por favor sacar de la parte de factoría todos los parches deberían tener ampliación de la parte de factoría y si quieres mete decoración pero la decoración debería ser un plus no que se esté convirtiendo en el core de todas las actualizaciones de hace tres updates porque las cinco las seis y las siete las tres han traído only decoration y es como bueno ahora han metido los planos que ayuda el tema de factoría sinceramente pero es la única actualización que recuerdo así un poquito ¿vale? los drones bueno el drone pero son cosas como muy anecdóticas que no llegan no expanden no me ponen nuevas recetas no me ponen nuevos niveles de la sensación espacial no me ponen nuevos minerales y es como ya pero la parte de factoría es la que quiero que amplí es como que es como que no saben por dónde tirar la parte de factoría y están decorando hasta que se les ocurra algo cualquier persona objetiva ve las carencias de los soul y de peter como los gráficos que aún siguen rascando bueno el Elden Ring me pegó varios tirones tío sin venir a cuento no entendí por qué unos tirones de carga bastante tochos que dije hostia estás curiosa y por cierto crítica muy grande que el Elden Ring no se pueda jugar que el Elden Ring no se pueda jugar en GeForce Now ya te estás quejando cuando para esta persona de quejarse y dijera que no se pueda jugar en GeForce Now eso me parece tremendo porque es que le vendría muy bien para no tener que estar con el pepino de juego jugando en un PC normalito el primer calvo de la familia era una buena y dice Oscar te imaginas y las canas también las tenía de pequeño y dice un día que no las canas lamentablemente han salido ahora a mí que tenga o no modo fácil que cada uno juegue como le salga de las knuckles dice Arcadius lo del modo fácil es que para mí no hay discusión posible o sea yo he visto a la gente súper encendida con ese tema y yo he dicho no entiendo nada la pregunta es en el mensaje de salta secreto más adelante saltaste no o sea yo cuando la gente me escribe mensajes en el suelo durante el juego y veo salta secreto más adelante yo hago así me asomo y digo ahí se ve vacío ahí se ve vacío no voy a saltar ¿por qué? porque yo vengo de la época del Super Mario Bros en las recreativas y en esa época no sé si aquí hay más gente que haya vivido esos momentos pero los cabrones de los niños mayores te decían mira mira si saltas en este hueco porque te iban a matar evidentemente si saltas en este hueco hay un secreto salta, salta verás ¿para qué? para que perdieras la vida de la moneda que habías echado y le tocara a ellos jugar y te lo hacían así varias veces no, no, es que no has saltado bien vete otra vez me ha vuelto a matar no lo has hecho bien y se reían de ti en tu cara entonces me parece me parece exactamente el mismo discurso entonces salta secreto más adelante va a saltar tu puta madre lo mismo hay algún secreto pero me comes los huevos lo de la pausa sí que gustaría decirle un par de cosas a Miyazaki dice Peter sí pero en el juego no puede parar de ninguna forma y deja y deja del teclado no, no David el Elden Ring no tiene menú de pausa no tiene pausa tiene zonas más seguras donde sabes que ningún enemigo va a venir a matarte ¿vale? una hoguera por ejemplo cuando te ves una hoguera te sientas en la hoguera y el juego sigue corriendo ¿vale? el juego sigue corriendo pero sabes que ahí no va a venir ningún enemigo entonces si quieres pausar tienes que ir a una hoguera no estás pausando pero digamos que por lo menos estás tranquilo pero lo de G4Now no es cosa del Elden Ring dice Arcadrius no, ¿no? Buenas T ¿qué pasa? ¿cómo estamos? yo jamás he empujado a un jugador en una recreativa para adelantar la cola o quiera o quitarle el juego claro bueno, es que es eso bueno, no sé si yo nada más que he salvado yo nada más que he salvado en yo nada más que he salvado en en las hogueras o sea, yo nada más que que he pausado o sea, que cuando yo quiero quitar el juego voy a voy a una hoguera dos horas de charla o jugaron dice Steph no, no, no la verdad es que hoy está siendo solamente charla me apeteció así estaba hablando del Elden Ring he dicho que esta que esta charla lo mismo la resubo la resubo a YouTube porque me ha salido una charla bastante chula criticando el Elden Ring pero a ver es una crítica es una crítica no sé si decir que es una crítica porque la gente se va a la gente se va a picar pero es una es una es una reflexión es una reflexión más que una crítica porque evidentemente con 7 horas de juego y habiendo hecho un 1% ¿se puede saber el porcentaje que llevo de juego? eso te lo dice en Steam lo digo por saberlo yo creo que no, ¿verdad? llevo 1 de 42 logros así que imagínate no llevo nada me dice que eso es un 2% claro bueno llevo nada llevo he llegado al primer boss al tío del bastón que lanza cuchillos de luz y luego saca una maza de luz ¿vale? ese boss y ese boss no me lo voy a pasar nunca creo llevo 24 niveles con un mago y no soy capaz ni de quitarle prácticamente ni la mitad de vida a ese boss después de 40 intentos por lo menos acabo de saber cómo carajo se invoca acabo de aprender a equiparme las cosas en el menú de cruceta secundario porque hay uno primario pues en el secundario acabo de aprender cómo equiparme cosas he ido a lo de la mesa redonda me he tirado por un balcón me ha matado otro boss que ha salido ahí de repente jamás he podido recuperar las runas que perdí ahí no sé ha sido frustración tras frustración tras frustración tras frustración el caballo del principio dorado también me ha matado 800 veces además me ha matado de un solo golpe un hit pum muerto estoy subiéndome niveles farmeando un gigante que se tira desde lo alto de un techo y viene por mí estoy farmeándolo porque cada vez que lo mato me da mil de experiencia entonces digo bueno pues lo voy a matar cuatro veces para subir un nivel otras cuatro veces para subir un nivel ahora ya necesito matarlo cinco veces para subir un nivel y estoy subiendo como soy un mago me estoy subiendo inteligencia y creo que era mente lo otro que me tiene que subir no noto ninguna diferencia o sea directamente mis armas siguen quedando exactamente lo mismo o sea he gastado como quince niveles en subirme eso y no he notado ninguna absoluta diferencia y llevo esas han sido mis primeras siete horas o sea de decir no entiendo nada y me he tenido que ver el primer vídeo solamente me he tenido que ver el primero para no espolearme nada el primer vídeo de Alex el capo cuando jugaba el Den Ring en su momento porque como él cuando juega y lo agradezco también él cuando juega va explicando porque él ya tiene mucha experiencia en los Souls él va explicando para qué sirven las cosas él dice esto servirá para esto ah vale esto es para invocar ah vale esto es el online ah vale aquí conseguiré la montura ah vale tengo que llegar aquí para que me den no sé qué ah vale me voy a saltar esta parte porque hay un boss y entonces yo he conseguido en esas siete horas hacer más cosas gracias a que Alex el capo en su vídeo me enseñaba cómo hacerlo pero claro él hace en cuarenta minutos lo que yo he hecho en siete horas no tiene sentido que yo tenga que ver un vídeo de Alex el capo para yo entender a jugar a un Souls tío esto no a Dios lo ha planteado el juego tendría que ser explicativo por sí mismo es como si yo me tengo que ver la trilogía de Señoras Anillos para entender las películas lo cual no tendría sentido ¿verdad? no tengo que ir a otros productos añadidos para yo entender el principal los productos siempre tienen que ser autoentendibles llevo criticando el juego más horas que jugándolo llevo siete horas jugándolo no se ha mentido eso ¿dónde se puede ver eso? quiero verlo dice Jero ¿el qué? no, no, pero si no lo he grabado lo estoy jugando detrás de las cámaras lo que necesitas para mejorar armas está en el campamento junto a la hoguera del gigante que dice donde hay tantos soldados ¿cómo? lo que necesitas para mejorar armas está en el campamento junto a la hoguera del gigante dice Peter vale, pero eso ya lo he cogido Peter es un objeto que lo he cogido pero he cogido uno y si quiero mejorar y ya he mejorado la espada pero ahora si quiero mejorar el bastón también ¿qué hago? tengo que coger otro o algo así me encanta que se pegue un juego ni bien me levanto con el café te presto mis manos y dice Jero y los codos no tiene sentido lo de ver los otros souls eso tampoco se explica por sí mismo no, madre mía por eso quiero verlo dice Jero no, no no lo estoy jugando delante de las cámaras porque creo que no es un juego para el canal y no es un juego que sea agradable de ver o sea, no creo no creo que la experiencia de verme a mí jugando un souls sea entretenida sinceramente o sea no porque no porque solo vais a ver a una persona con cara de cabreo o sea, no y no entendiendo nada entonces y lo estoy jugando por las motivaciones que he dicho al principio ¿vale? porque me dedico a esto a ser un juego que ha ganado el GOT sin yo entender por qué cojones se ha ganado el GOT ese juego desbancando otros juegos que me parecen mucho más redondos es un juego de nicho que ha vendido ya cerca de 20 millones de copias lo cual no tiene tampoco puto sentido que un juego nicho venda 20 putos millones de copias y es un juego que tiene graves carencias en ciertas cosas como ya he dicho como la interfaz de usuario o la experiencia de usuario tiene gravísimas carencias entonces que un juego con esas carencias siendo un videojuego y deben ser los puntos más clave tenga premios GOT y en muchos sitios solo me lo explica la enorme campaña de presión de las élites clasistas que hay detrás de jugando este juego punto uno y que haya vendido 20 millones de copias sin ser un juego para todos los públicos nada más que lo explica la enorme campaña de marketing que ha habido detrás son las dos cosas que explican los sinsentidos de este juego tanto por uno las ventas como por otro los premios tienes que buscar más busca la mamorra y busca armas mejores luego se encuentran si pero que estén antes de ese boss puede ser antes de ese boss es que el boss no lo voy a matar es que no lo voy a matar alguien me puede decir que hay un puto arma de mago antes de ese boss algo que sea en plan coge este arma no hay armas aparte que encima encuentro espadas encuentro las cosas pero no tengo fuerza para ponérmela y me subo la fuerza de repente me pide destreza y cuando consigo la destreza ahora me pide fe me ha tocado un arma que es como una especie de aguijón de luz y me pide fe pero si la fe la tengo a 7 y pide 30 que voy a subir 23 putos niveles hasta que me ponga ese puto arma pero si no me mejora tanto no lo entiendo buen día Jotablán que tal tío como estas mientras no empiezas a jugar te vamos a estar troleando dice Idiaco ya ya dice que eso es lo bonito de Elden Ring que buscas tú dice Jero no ves eso te daría la razón en otro juego donde la exploración es recompensada Jero pero en este caso la exploración está penalizada y he contado ante el caso de que el lugar de la mesa redonda donde por explorar te tiras de un balcón caes a donde hay un boss y he perdido 4000 putas runes porque explorar en este juego está castigado ¿me entiendes Jero? por tanto eso es una falacia es decir que en este juego la recompensa está en explorar no es verdad normalmente normalmente por explorar encuentras dolor y frustración y muy pocas veces un puente muy pequeño alguna recompensa muy chiquita de momento es mi experiencia porque si voy a explorar y me va a encontrar un arma que multiplica mi daño por 10 me sube la vida por 20 y no sé qué no sé cuánto hostia qué recompensa más cojonuda si existe eso decídmelo pero no creo David dice las armas de mago que encuentran en la marguería que si la marguería eso que es y que no tengas interés verte yo no juego nada de gestión ni factorías y me trago todos tus vídeos por cómo cuentan las cosas lo mismo puede ser divertido dice Peter no sé Peter qué decirte es que estoy muy frustrado me parece que es un juego para mandarle horas subiendo sí sí toda pinta porque no sabes qué hay y eso es lo bonito que no sabes lo que hay dice Jero bueno pero hay cuevas que te encuentras armas que te van a follar primero un par de veces tío he hecho dos mazmorras una que está al principio donde hay unos diablillos que me costó la vida terminarla con su consiguiente voz al final y otra de unos lobos que también está al principio donde al final había como un hombre bestia que no sé qué me ha dado también tío porque es que encima lo que me da es anecdótico y no me vale para nada pero bueno ok me ha dado cosas también lo conseguí matar y ya no he hecho nada más creo ya no he hecho nada más y ya pues llegar hasta la mesa redonda y enfrentarme al boss ese que no me lo mato acá en la plaza hay una tienda que vende cosas de magos dice Sandro si quieres te paso a la dirección a la buscar vale no te decimos nada más que spoiler tienes la hoja doble muy cerca del principio no recuerdo lo que pide para empuñarla pero yo llevaba un astrólogo un mago y fue muy muy arma del principio y con ella cayó Magritte la hoja doble que es la hoja doble tío pero el mundo de Elden Ring puedes irte a la parte final sin tener que enfrentarte al primer boss así que hay muchas cosas por ahí dice Jero ya pero cabrón las cosas no están ahí en medio y mitad de un cofre las cosas tienes que derrotar a todos los enemigos que están alrededor tío y si fueran soldados rasos que más o menos me lo puedo enfrentar pero tío cuando me sale el boss ese digo que no hay manera tío y encima es un muro o sea es que lo tienes que pasar para seguir avanzando en el juego en fin que no me quejo de la dificultad gente no me quejo de la dificultad o sea me quejo de la dificultad porque no soy capaz pero ya está entiendo que eso es parte de la esencia del juego si de la dificultad no me quejo es parte de la esencia porque me iba a quejar de la dificultad si yo repito yo sabía lo que venía sabía que venía un juego tremendamente difícil aunque haya siempre el listo de la clase que diga que es súper fácil que no lo digo ahora por Arcadio lo digo porque sé que en los comentarios de YouTube si es que lo subo me va a venir alguien diciendo pues es súper fácil también hay día y noche hay cosas distintas y lo dejo sí ya me he dado cuenta me he dado cuenta en fin recuerda que hay carros que caminan por ahí también pero si es facilísimo totalmente entonces la reflexión la reflexión que yo quería lanzar con el Den Ring es que para mí no es un juego redondo es un juego muy bueno porque incluso aunque yo no me lo vaya a pasar aunque yo no me lo vaya aunque yo no me lo vaya a pasar entiendo que es un juego muy bueno que vaya de antebrazo eso yo sé que es un juego muy bueno ¿vale? pues es súper fácil ni 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 fácil fácil no es pero es gustoso dice Jero claro para los que les gusta sí entonces entiendo que es un juego muy bueno es un juego muy bonito con una música muy cojonuda y con un arte tal que es muy disfrutable encima mundo abierto mundo abierto que yo ya sabéis que me gusta mucho los mundos abiertos mundo abierto pero pero es un juego es un juego que genera que genera mucha frustración entonces tienes que saber que es un juego que es que está en el ADN de este juego genera frustración ¿vale? ¿el qué? es como el Sekiro que es la polla y difícil si no juegas Sekiro me lo he planteado también jugar a Sekiro pero tampoco entiendo que también va a ser también va a ser un nido de frustración enorme entonces no sé no son mi tipo de juego tío no son mi tipo de juego entonces yo intenté jugar con invocaciones porque había leído que la gente que juega con invocaciones era jugar en modo fácil no sé qué y bueno voy a jugar con invocaciones a ver qué cojones pasa con invocaciones porque jugar con una mecánica del juego como jugar en modo fácil sin embargo las invocaciones son una puta mierda o sea las invoco y las matan enseguida no hacen nada de daño tienen cero de vida o sea tienen muy poca vida o sea las invocaciones dije yo pero por qué si las invocaciones son una puta mierda lo mismo es que luego consigue unas invocaciones que eso es como tener a Charmander a tu lado no lo sé pero de momento las invocaciones son no tanto eso era antes lo han nerfeado ahora cuando entro yo ahora han nerfeado las invocaciones tócate lo juego es que las he probado y las revientan y yo pero tío si están y nada más que las puede invocar una vez una vez o sea las invocas una vez y ya y es como hasta que no salvas una hoguera no puedes volver a invocarla y es como tío o sea que mierda es esta las invocaciones ayudan la medusa es muy útil al principio y está cerca de Magri la medusa y donde está eso tío jodas las invocaciones siempre son una mierda hasta que la subís bastante dice este comentario de hace un año dice Sandra el que lo de las invocaciones joder macho yo me he hecho un invocador o sea yo me he hecho un mago porque quería jugar con invocaciones para ver si es verdad que era fácil y me cago en la puta tío ahora me revientan de un toque y no quito una con la espada y encima las mayas las lanzas to lento y tienes muy poca muy poca barra de pm de esto de vida de mi hermana dios bueno en fin que la reflexión no era esa tío la reflexión era por un lado que no se entiende que haya vendido 20 millones de copias por lo que haya explicado ¿vale? porque es que no es un juego para 20 millones de jugadores no me lo creo no me lo creo es un juego nicho que la gente va a estar súper frustrada yo no creo que nadie quiera gastarse 60 euros o 30 horas de oferta para un juego que va a jugar 16 horas y lo va a dejar al 5% porque no va a ser capaz entiendo que toda esa gente se dio cuenta que el juego no era para él o para ella por tanto ese juego vendió por encima de sus expectativas claramente y abarcó otros espacios otros nichos que no eran realmente los jugadores y jugadoras que tenían que haber comprado ese juego ¿me entendéis? eso pasa con todos los juegos siempre la gente compra un juego y al final no te gusta pero bueno siempre cuando compras un juego que es para una gran masa para todos los públicos yo que sé un Spiderman un God of War un Horizon Zero Dawn siempre tienes más probabilidad de que la gente que lo compre le guste que un juego nicho un Factorio un Civilization o un Elden Ring eso por un lado los 20 millones de copias esa es una de las reflexiones y la otra reflexión por eso digo que el marketing ha tenido la gran parte de culpa de que haya vendido 20 millones y por otro lado en los premios que ha recibido de GOTY que yo no lo veo tan redondo repito puede ser tu juego favorito de todos los tiempos o de este año o de lo que tú quieras o de los Souls puede ser muchas cosas si nadie está criticando eso estoy diciendo que para ganar el GOTY no basta con que sea tu juego favorito y el juego favorito de todo el mundo es desde el punto de vista técnico desde el punto de vista lo más objetivo posible por eso son premios oficiales para ganar un GOTY debería ser redondo en todos los aspectos y aquí hay dos aspectos donde a mí me parece que peca mucho uno es la experiencia de usuario y otro es la interfaz de usuario ya he explicado antes que era cada cosa y porque creo que no está en nivel no está a la altura de un GOTY ¿es bueno en todo lo demás? por supuesto pero no le darías un Oscar a una película que tenga una mala edición ¿verdad? o que tenga una mala banda sonora o que tenga unos malos efectos sonidos o que tenga unos malos efectos yo que sé visuales o que tenga un mal guión no haya ganado a premio mejor guión ¿sabes? por lo menos que esté entre los nominados no entiendo que el Oscar la mejor película ha tenido que estar nominado en las principales categorías por no decir en casi todas nominado ¿me entiendes? pues esto es igual Elden Ring no brilla en todos sus aspectos brilla en el 90% de sus aspectos pero en el 10% que no brilla dentro del mundo de los videojuegos son tremendamente importantes que es la interfaz de usuario y la experiencia de usuario en el mundo de los videojuegos específicamente son súper importantes súper súper importantes mucho más que mucho más que los gráficos mucho más que la banda sonora mucho más que el apartado artístico ¿vale? muchísimo más porque precisamente en esas dos en esas dos patas donde el jugador entra en contacto con el mundo interactivo el mundo del videojuego ¿vale? entonces que pequen esos dos por las razones que he dado antes y aún así se lleve el goti la reflexión que yo saco es que ha habido esos grupos elitistas de presión que han ido diciendo que Elden Ring es la polla y que son los mismos grupos que decían que no debería ponérselo en modo fácil a Elden Ring porque entonces no sería Elden Ring ya he explicado antes que esa gente me suenan a los mismos gilipollas que tienen un Apple ¿vale? y no quieren que Apple baje los precios de los iPhone porque entonces ellos van a perder categoría y caché ¿vale? es lo mismo esto mira lo de Sting el 73% de los jugadores se pasaron Magritte por lo menos dice Ofus sí ¿no? me parece a mí que voy a pertenecer yo a ese ¿cuánto es? 21% no, 27% voy a intentarlo ¿eh? aviso que yo voy a seguir intentándolo ¿eh? si me lo llego a pasar os aviso digo gente lo conseguí matar Magritte este lo conseguí matar repito es el primer boss realmente serio que te encuentras el resto eran mini bosses chiquititos este es el primero grande que te encuentras y que no te lo puedes no puedes seguir avanzando hasta que no te lo mata supuestamente digo supuestamente porque me habéis dicho que es mundo abierto y puedes ir hasta el final si quieres no sé por dónde supongo que habrá otro camino o algo así se supone que los Souls han vendido casi 30 millones entre eso y el hype que se creó al poco tiempo había cientos en el cajón de segunda mano en el game si si yo imagino que segunda mano tenga un huevo reflexión te toca explorar no te encabezones en farmear o intentar el boss vale me parece a mí que al final el premio se lo lleva el que más dinero pague por conseguirlo dice Chishun pues no te creas que eso es descabellado porque precisamente en los Oscars se hace lo mismo las producciones las grandes productoras las Warner Sony y toda esta gente se gastan un dinero de marketing de la hostia de marketing dicen ellos de marketing de la hostia para ponerlo para hacer tráileres para promocionar su película para ganador de los Oscars vale en la red social y todo el rollo y no me extrañaría que de todo ese gran porcentaje de dinero que se gastan en marketing también gasten dinero en regalitos para los jueces de los Oscars el día que se destape eso porque realmente no sé si hasta el punto ha habido algún escándalo con eso pero el día que se estudie eso digo oye es que los Oscars tíos están súper compradísimos o sea por ejemplo este año que yo me queje mucho porque a mí me gusta el cine y cuando yo veo que los Oscars no se han respetado los Globos de Oro son mucho más respetables por ejemplo pero yo cuando vi este año que ganó los Juegos del Calamar no los Juegos del Calamar Juegos del Calamar había ganado a Mejor Serie no sé qué y por qué porque estaba el actor protagonista de los Juegos del Calamar había ido a los Oscars entonces le habían dado a los Juegos del Calamar premio a Mejor Serie o no sé qué y yo no eso fue perdón no fue en los Oscars fue en los Emmys fue en los Emmys perdón fue en los Emmys no fue en los Oscars perdón fue en los Emmys se lo habían dado en los Emmys y yo cuando vi eso dije madre mía qué comprada acaban de hacer al Juego del Calamar el Juego del Calamar es una serie que yo también he visto pero gente reconozcámoslo por mucho que te guste y por mucho que los niños jueguen al Juego del Calamar en el patio del colegio que es un poco creepy esto pero bueno reconozcamos que es una serie muy mala gente o sea reconozcámoslo que dentro de los Battle Royale es una serie que deja muchísimo que desear tenemos otros Battle Royale muchísimo mejores y no hablo precisamente de los Juego del Hambre hablo precisamente de Battle Royale entonces no me mates o sea el Juego del Calamar en que es bueno es que no lo entiendo que te puede gustar mucho 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 sí pero objetivamente no es una serie no tiene ni siquiera buen guión la premisa básica te puede gustar pero no está bien desarrollada los personajes son caricaturas están sobreactuadísimos pero porque en Corea sobreactúa muchísimo pero bueno están sobreactuadísimos yo no sé tío ¿entretiene? sí entretiene también entretiene la Casa de Papel y hay gente súper flipa con la Casa de Papel haciendo ese tatuaje de las personas de la Casa de Papel y no se me ocurriría darle ningún premio a la Casa de Papel ningún premio a la Casa de Papel y me he visto todas las temporadas las últimas ya rabiando vale pero por favor a eso es a lo que voy vale o sea que no me extrañaría que los GOTY también estuvieran compradísimos por el marketing y todo este rollo dice Arcadio fui yo llamé al Doritos para que ganase el GOTY totalmente me lo creo el 27% pedió un refund dice sí sube el vídeo aunque sea de ese bot dice Eli lo mismo Eli no subo el vídeo sino que lo juego aquí en directo yo que sé mañana me pongo aquí por la mañana a jugar en Twitch y digo mira gente para que veáis o esta tarde esta tarde cojo y abro Lendl Ring un rato pero no lo grabo lo juego aquí con vosotros digo mira gente vamos a echar un par de horitas Lendl Ring para que veáis la mierda a la que me estoy enfrentando esta tarde a las 4 cuando abra directo digo gente vamos a empezar con Lendl Ring pero no lo grabo es para nosotros es para el directo nada más así que quien lo quiera ver a las 4 de la tarde hora española empezamos con Lendl Ring y echamos dos horitas o una horita y me vais a ver rabiando pero para que entendáis para complementar este análisis para complementar esta reflexión esta reflexión se va del tirón a YouTube y y yo os enseño cómo ha sido cómo es la experiencia claro que entiendo que si la gente está en el chat y me ayuda y me da pistas entonces creo que la experiencia se hará mucho más amena para mí pero pero imaginad que yo no tengo la ayuda de nadie cuando juego solo vale esto es lo que voy dice India con los de marketing habría que matarlos sí, sí eh venga a ver si puedo echar un cable dice Peter vale yo me lo perderé que tengo dentista esta tarde bueno pero lo puedes ver resubido recuerda que en Twitch tienes 15 días para ver un resubido eh ¿cuánto tiempo es a las 4? ¿que cuánto tiempo es a las 4? pues si son las 12 ahora en España son las 12 Eli pues cuenta 12 1, 2, 3, 4 cuenta 4 horas más a partir de ahora dentro de 4 horas empezamos el Lendring ¿te parece bien? entonces me voy a recordar si llegáis tarde podéis ir atrás del directo ya está no pasa nada la partida no la voy a resubir a YouTube pero lo tenéis en Twitch para verlo durante 15 días ¿te coaching? dice Jero sí, vale ¿te hago coaching? sí, sí, claro claro sí, sí, sí dice Arcadio no quiero jugar a disgusto no, no, ya, ya claro a mis 8 horas dice Eli a tus 8 horas supongo ¿no? ¿sabes? ¿8 horas? sí, 8 horas en 4 horas a partir de ahora en 4 horas hacia adelante a partir de ahora ¿vale? vale, pues nada gente lo vamos a dejar por aquí son las 12 ya me voy a descansar un ratito y esta tarde nos vemos me voy a hacer cositas voy a hacer algo de ejercicio supongo voy a hacer la compra no sé estudio de Rodrígue estudio de vacaciones esta tarde echamos un rato ¿vale? nada muchas gracias a todos los que habéis estado por aquí nos vemos nos vemos luego y disfrutad de la vida ¿vale? pero si no has hecho nada me he dejado la garganta vacaciones ¡vamos! ¡vamos!